muy muy buenos días con todos con todas gracias por estar aquí bienvenidos al instituto al iep muchas gracias por acompañarnos en esta mañana tremendamente especial en la que como todos sabemos nos reunimos para conmemorar 40 años de la publicación de clases de estado y nación en el perú clases como le decimos aquí en la casa de julio kotler y esta mañana es particularmente especial por varias razones y yo quiero muy rápidamente rescatar dos de ellas la primera razón es esta el reconocimiento está terca incansable búsqueda de julio kotler por comprender el perú como decimos en el en el iep por pensar el perú julio no sólo en clases y en la demás producción que tuvo se hacen las grandes preguntas sobre el país sino que nos las dejó nos las deja siempre no es cierto en cada conversación pequeña que hacemos en el instituto este la intervención de julio termina siendo una intervención en la que nos vuelve a traer al orden diciendo estas son las preguntas que hay que responder además por eso julio es un pilar en el instituto y guarde resguarda muy 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 celosamente esta esencia y epina y lo ha hecho en varias formas lo ha hecho por supuesto escribiendo libros está la edición renovada con la carátula vieja por los 40 años lo hace cuando nos sentamos en la mesa verde a conversar lo hace cuando tomamos un café en su oficina discutiendo los lunes lo que había pasado en la coyuntura del fin de semana lo hace cuando se reúnen los chicos a pensar las mesas de los clásicos del iep lo hace cuando nos hemos tomado un trago lo hace cuando estamos discutiendo en seminarios abiertos y entonces esa primera satisfacción de estar acá juntos es eso es también tener siempre la posibilidad de reconocer esta búsqueda insisto terca de julio por las grandes preguntas y por comprender el perú por pensar al perú y por hacernos siempre que no perdamos esa esencia en el instituto y la segunda razón que hace especial la mesa es que en el iep yo siempre digo que lo que nos gusta confeccionar libros que eso es nuestra tarea que todavía seguimos pensando tercamente los libros y en ese halo romántico que tiene mirar la tapa pasar las hojas uno por uno marcarlos algunos con lápiz al borde otros con un post it en la mitad de la página y en esta confección de libros que es nuestra tarea principal lo que hacemos es plasmar algunas ideas es el fin de un proceso de discusión y de reflexión pero a la vez es el inicio de nuevos procesos y es por eso que nos encanta confeccionar libros y qué mejor que celebrar este gusto por los libros que celebrar la 40 años de la publicación de clases estado y nación así que esto nos hace doblemente feliz am y por todo esto y porque julio es esta esencia del iep y porque clases estado y nación es también parte de la esencia del iep de hecho es uno de nuestros mejores y más representativos libros estamos en esta mañana dispuestos en este escenario en una mesa verde que es el espacio más representativo que tenemos en el instituto para discutir y debatir nuestras ideas entre colegas entre colegas entre amigos y estoy seguro que esta mañana vamos a disfrutar mucho de esta mesa verde de esta conversación y de los amigos y volver a leer releer y discutir este libro que por supuesto no sólo es un clásico sino que nos va a seguir acompañando a lo largo del tiempo además de por supuesto recordar que detrás de este libro está nuestro colega nuestro amigo nuestro maestro julio kotler vamos a empezar esta mañana con la primera mesa que va a estar a cargo de la moderación de patricia zarate ella ya va a contar de un poco la dinámica de la mesa y vamos a tener esta mañana creo espectacular de diálogo de conversación entre todos así que muchas gracias por venir bienvenidos a la casa buenos días gracias por su asistencia les aviso que el doctor kotler nos está mirando nos está mirando desde su casa así que este acá los expositores los expositores no sólo van a tener que decir cosas bonitas mentira sino que tienen que enseñarse al tiempo que tenemos hemos comenzado un poquito tarde y estamos tenemos tres mesas las dos primeras duran una hora cada expositor tiene un máximo de 15 minutos el comentarista que va a tener 10 minutos yo sí voy a ser un poco estricta con los tiempos quizá nuestro intermedio sea muy cortito para pasar a la siguiente mesa pero así podemos avanzar y no hacer una sesión tan larga también porque algunos también después tienen que hacer y me da mucho gusto tenerlos acá en la primera mesa nos acompaña martín tanaca que es sociólogo de la universidad católica doctor en ciencia política por flaxo méxico es investigador principal de acá de la casa del instituto estudios peruanos y profesor principal del departamento de ciencias sociales de la universidad católica roxana barrantes está actualmente en londres ella nos acompañará vía skype ella es economista de la universidad católica y pg por la universidad de ailingos en urbana champaign es profesora principal del departamento de economía de la universidad católica investigadora principal del iep y miembro del comité directivo del diálogo regional sobre sociedad de la información dirsi tenemos también alberto vergara es un gran amigo del iep es pg en ciencia política por la universidad montreal máster en ciencias políticas por la universidad libre de bruselas y bachiller en derecho por la católica también hizo un doctorado en la universidad un postdoctorado en la universidad de harvard es profesor del departamento académico de ciencias sociales y políticas de la universidad del pacífico e investigador del siup y romeo grompone que tendrá su cargo los comentarios de esta mesa sociólogo y doctor en derecho y ciencias sociales por universidad de la república de uruguay actualmente es investigador principal del instituto de estudios peruanos y profesor principal de la universidad antonio ruiz de montoya sin más por favor le doy la palabra a martín tanar bueno muchas gracias a todos por estar aquí saludos a julio bueno complicado comenzar la primera la primera presentación en un evento como este pero bueno a ver cómo sale mi idea en esta en esta breve presentación de solamente 15 minutos es ubicar clases estado y nación en el contexto de otras discusiones relativamente contemporáneas en el ámbito latinoamericano no vemos de nuestra tradición de la sociología política latinoamericana y en este marco intentar rescatar a este libro como parte de esta tradición yo creo que esa tradición intelectual digamos vale la pena revisitarla reivindicarla y bueno y en ese contexto ubicar los aportes de clases estado y nación específicamente enfocado en el caso peruano no entonces eso es lo que eso es lo que eso es lo que voy a intentar hacer y digamos en el tiempo que tengo voy a referirme a tres grandes puntos de discusión que que tratan de ilustrar estas estas cuestiones no todo muy rápido por supuesto bueno entonces estamos pues como como es evidente ante un clásico no sólo de las ciencias sociales peruanas sino de las ciencias sociales latinoamericanas no ahora y es un libro que todos conocemos y que tiene una gran tesis que es muy atrevida que es muy osada y que justamente creo yo por esa osadía es que se mantiene en pie hasta el momento no esta gran tesis según la cual no habría habido una solución de continuidad como dice como dice el texto desde el pasado colonial hasta el momento en el que el libro se escribe digamos no por eso es que como todos recordamos en la introducción se dice yo quiero escribir un libro sobre velasco alvarado pero tuve que irme a la herencia colonial y a la llegada de los españoles digámoslo así no entonces si bien tiene una tesis que es muy reconocible y todos rápidamente la ubicamos y la identificamos también es cierto que no propone de manera explícita aunque está aunque está más o menos en el texto no propone de manera totalmente explícita una teoría tal como lo entenderíamos digamos no tiene un marco teórico totalmente explícito digámoslo así aunque se señalan algunas ideas en el primer capítulo de la herencia colonial no tiene ahí capítulo 1 marco teórico digamos así no es cierto eso no existe eso no existe en el libro y y tampoco tiene un capítulo 2 estado de la cuestión no es cierto y sin pero yo creo que uno vemos uno uno podría reconstruir digámoslo así eso y en ese marco ubicar la la valía del aporte en el contexto de esta discusión y cuál es su contribución también en el plano más teórico conceptual no bueno entonces quizá un buen punto de partida que nos ayude a hacer esta tarea sea recordar otro libro que también fue publicado en 1978 que se publicó en inglés que hasta donde se nunca fue traducido el español de state and society perú in comparative perspective de alfred stepan este es un libro en donde alfred stepan que es amigo digamos de julio y yo subo mucho diálogo con stepan mientras digamos mientras julio maduraba las ideas que están en clases y mientras stepan maduraba las ideas que están en este libro stepan en este libro trata de estudiar a los militares peruanos de los años 60 70 y a los militares brasileños de los años 60 y 70 no y en ese contexto en en ese mar en ese análisis stepan dice que hay como tres grandes perspectivas según las cuales uno puede analizar el estado en américa latín bueno el estado en general no él dice que hay una tradición liberal liberal pluralista hay una tradición clasista marxista que diría yo son las tradiciones teórico-políticas que enseñamos en la facultad cuando dictamos estos cursos de teoría pero stepan llama la atención sobre una tradición organicista corporativista que no proviene del mundo anglosajón sino del mundo hispánico digámoslo así y desde ese desde ese lente analiza a los militares peruanos y brasileños esa era una línea de interpretación que no es ajena a julio julio y en el año 72 en su famoso artículo en sociedad y política habla hablando del gobierno militar habla de las bases del corporativismo en el perú no y en sus primeros textos sobre el gobierno militar ya había realizado ese tipo de lectura no el asunto es que julio en el capítulo 1 de la herencia colonial lo que hace es tomar esa tradición organicista digámoslo así para y digamos y hacer un rec un largo recorrido histórico no esto es algo que nos llega desde los españoles y que de alguna manera perdura durante todo el siglo durante toda la historia hasta el siglo 20 no esta tradición organicista que viene de la colonia nos ayuda a entender los patrones de interacción social entre los peruanos nos ayuda a entender las relaciones entre sociedad y política no digámoslo así esta idea según la cual la sociedad es un cuerpo dividido por partes cada uno tiene una ubicación en esa parte es una sociedad entonces estamental segmentada y por lo tanto excluyente y en donde este la cabeza de ese orden social puede disponer un poco arbitrariamente de todo lo que pasa patrimonialismo ahora y al mismo tiempo este este orden es excluyente segmentado sí pero al mismo tiempo implica algún tipo de incorporación no el concepto famoso de la incorporación segmentada no la la el orden social construido sobre la base del del clientelismo etcétera no entonces este me parece que es un un notable aporte a la comprensión del del tipo de relaciones sociales vigentes en el país y a las relaciones entre sociedad y política que efectivamente como señala este pan corresponden a tradiciones teóricas e intelectuales que no rastreamos bien ni del esquema marxista ni de los esquemas liberales no y yo creo que ese es un aporte muy muy significativo que habría que reivindicar visto vista las cosas 40 años después ahora si bien entonces el texto se distancia de la tradición clasista de alguna manera la reivindica también porque al señalar que conforme va pasando el tiempo américa latina y el perú se incorporan a la economía internacional como exportadores de materias primas en una modalidad específica que es la de la economía de enclave no vemos la importancia de la exportación de productos mineros por ejemplo y eso le va a dar también una una peculiaridad muy especial no ahora esa peculiaridad clasista se superpone con la estamental organicista y le da esa coloratura particular a las relaciones sociales peruanas no cierto en donde se mezclan elementos étnicos con elementos clasistas esto que ahora contemporáneamente llamamos interseccionalidad digamos así este dentro de este análisis estructuralista de clases está está también presente no bueno entonces me parece que eso es ese es un punto muy importante en ese sentido clases estado de nación dialoga me parece muy bien con otros textos que ya habían empezado a pensar este tipo de relaciones entre lo clasista lo étnico y los límites de un modelo de modernización para dar cuenta del desarrollo de nuestros países rápidamente menciono las siete tesis equivocadas sobre américa latina de rodolfo stabenhagen de 1965 que por ahí este que me parece que dialoga muy bien con lo que con lo que dice kotler no es casualidad que esto se haya que estemos hablando autores que escriben sobre méxico en donde el peso de lo étnico y su mezcla con lo clasista es tan relevante también creo que dialoga con algunas ideas desarrolladas en los años 60 también por pablo gonzález casanova en su libro la democracia en méxico y el concepto este el colonialismo interno y como así la modernización y el desarrollo de países como perú y méxico no llevan a un desarrollo homogéneo digamoslo así sino a relaciones muy fuertemente asimétricas entre entre diferentes sectores no bueno entonces ese era ese era un punto creo que ciertamente no es casual que clases estado nación haya terminado siendo escrito en méxico no es cierto este entonces hay ideas que ya venían germinándose desde antes de la visita de julio a méxico y que creo yo consolidan en el diálogo con estos colegas durante los años del exilio digamoslo así un segundo punto rápidamente porque me estoy quedando ya sin tiempo es explorar entonces esta dimensión clasista a través de la caracterización del perú como una como un país de una economía de enclave no la situación de la economía de enclave es es crucial en el texto para hablar de las desventuras del siglo 19 es crucial en el texto para entender digamos los la naturaleza del gobierno de leguía la modernización en el siglo 20 durante la década de los años 50 no es cierto es una idea muy fuerte que recorre entonces todo el período que comprende el libro y aquí claro habría que mencionar que clases estado y nación desarrolla digámoslo así esta caracterización de las sociedades o economías de enclave que ya aparece en viejos textos como en viejos textos sobre la economía de américa latina de celso furtado de comienzo de los años 70 o por supuesto el súper clásico dependencia y desarrollo en américa latina de cardoso y faleto que si bien sale publicado en el 77 ya estaba en un texto que estaba circulando mucho tiempo atrás no es cierto y bueno entonces en el contexto latinoamericano kotler es especializa digamoslo así en este libro en dar cuenta de cómo funciona la economía de enclave en el caso peruano ahora a mí me parece que acá hay una discusión bien interesante y que no logra tampoco ser explícita en el libro una discusión de cómo se ve el perú en el contexto de del escenario latinoamericano y de otras sociedades de enclave porque si es que uno mira a furtado y uno mira a cardoso y faleto fíjense que sociedades de enclave son perú son bolivia es decir países de un mucho menor desarrollo relativo pero también méxico y también chile es cierto también son sociedades en clave y como podemos ver hay grandes diferencias entre entre estos países no entonces yo creo que a lo largo del texto hay un intento de ver las relaciones digamoslo así entre este tipo de producción económica y las desventuras políticas en el país que se traducen digamoslo así en los problemas y en las desventuras del civilismo en el siglo 19 o en la historia un poco trágica digamoslo así de ahí a la torre y del apra durante el siglo 20 no intentos de lograr modernizar democratizar nuestras sociedades en medio de estos legados estructurales tan pesados y que juegan y que juegan tan en contra no uno podría decir que esa herencia estructural es ese condicionamiento estructural no tendría por qué ser fatal y por eso es que chile es muy diferente del perú a pesar de que son economías de enclave no es cierto y por supuesto méxico y bolivia también méxico tiene una revolución con un fuerte componente campesino y desarrolla una un régimen político que si bien es autoritario es mucho más incluyente que el de la oligarquía peruana digámoslo así y bolivia también tiene mucho retraso relativo pero también tuvo una revolución en el año 52 que marcó una suerte de antes y después en la historia de ese país y este y como digo todas son sociedades en clave ahora ese es un segundo punto digámoslo así las discusiones entre la caracterización de la economía en clave la sociedad dependiente y los avatares políticos y como decía uno podría tener la impresión de que el libro es un poco fatalista en el sentido de que parecería preanunciar el fracaso del apra y del civilismo antes para en estos intentos en estos intentos modernizadores pero a favor del libro había habría que decir que mirando las cosas en retrospectiva y mirando el escenario amplio es claro que perú no tuvo un momento grande de incorporación de las masas populares al orden político hasta la llegada del gobierno militar de velasco no hay un famoso libro publicado en el año 91 de david collier y ruth collier shaping de política larina ellos dicen que lo que define la identidad de los países es ese gran momento de incorporación de las masas excluidas al orden político eso fue la revolución mexicana eso fue el peronismo en argentina no es cierto eso fue yetulio vargas en brasil bolivia no aparece en ese libro pero uno podría decir que la revolución del 52 es ese gran momento en bolivia y fíjense que perú visto en ese panorama llama la atención porque no tiene ese gran momento de incorporación sino efectivamente hasta los años del gobierno militar de velasco y en ese sentido este el libro calza muy bien con proporcionarnos una explicación de por qué es que perú no logra tener eso que si ocurre en países incluso como en bolivia no es cierto y desde ese punto de vista tiene una una explicación muy muy persuasiva y esa y esa gran tesis de la falta de una solución de continuidad se sostiene muy bien en medio de todos los cambios que han ocurrido en los últimos 40 años no gracias y vamos a hacer los comentarios por skype y y y y y y y y y ¿Listo? 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 ¿Están recibiendo teléfonos celulares en bloque de la mesa? Sí. Oye, ¿ya está corriendo mi tiempo? Sí. Sí. Perfecto, buenos días nuevamente, muchísimas gracias. Estoy segura que todos ustedes se han sorprendido con el título de la presentación CEN y NEI. Y, claro, CEN es la abreviatura de Clases Estado y Nación, no es ningún Comité Ejecutivo Nacional, ni nada por el estilo. Clases Estado y Nación, además, es algo que he ido aprendiendo en el tiempo que llevo en la academia. Es un libro que he pedido por los embajadores que vienen a trabajar en Perú, por los latinoamericanistas, amigos sociólogos y cientistas políticos de otros países, leyeron en su respectivo federado Clases Estado y Nación cuando trataron de aprender algo de la historia política latinoamericana. Bueno, en mi época, todos, por lo menos en la católica, lo leíamos, ahora no está cierto, pero precisamente a lo que quiero invitar en esta participación es a pensar en la CEN y Nación, también, por el libro de Historia Económica, y acá quiero disfrutar un montón del amigo Martín. Pero, esta presentación no está para el de Marco Martín, ya veremos cuándo comentamos. La tesis que estoy clarita para ustedes es pensar en clases Estado y Nación, que no es una historia económica. Y, claro, muchos de los que están ahí sentados, se les ocurren que deben estar pensando, por ahí un ratito, pero Julio, ya cita a Hans, ya cita a Nilla, ya cita a Bertram, ya cita a José Bertram, y claro, también tenemos claro los estudios publicados en nuestra casa editorial, también, en Cernos Ativos, con los trabajos de Compreras, el libro clásico de Hans, que ya está disponible en español, en el convenio con el BCR, y el libro que ha publicado, los biblioteos pacíficos, con la tesis doctoral de los universitarios, ¿no? Entonces, ¿qué? Vamos a poner a punto en nuestra parte de la biblioteca, donde está la historia económica, y mi propuesta es que sí. ¿Y cómo hacemos eso? Yo creo que lo podemos hacer a través de pintar, en el texto, y no pensar acusógicamente, o leer el texto, en un diálogo, ¿verdad?, con lo que se ha venido a llamar la nueva economía institucional, en el que se nutre de los trabajos de Ronald Paul, se le dio un texto que está haciendo énfasis en el costo de transacción, en el sexo de los trabajos, en el sexto, en el problema del costo social, que fue el paz y pobre, pero con la verdad, en el caso de Schrödinger, en el 40 años, el técnico o también no es reconocido, en el camino, en el camino, en el camino, y en el libro, en el camino de oro, y la tomatura de transacción colectiva, todo mal de oportunidad a la investigación. Entonces, pregúntate, ¿qué cosa es la ley? Ah, ya, lo pintó. ¿Qué cosa es la ley? ¿Qué cosa es la nueva economía institucional? Y acá, disponiblemente, de la entrada que hay en Vitori Olsen para el libro de Dictionary of Economics, sobre lo que es la nueva economía institucional. Lo que hace días hace un fondo sobre lo que es la nueva economía institucional y está sepultando de un tacto básico, que es el nuevo contenido. Sí, todo lo que pasa es que estos pibis de abanis, porque tenía un privado de préxido a vienen, etc., pero nosotros vemos que los mercados quieren huyles privados. Y para que hayan huyles privados, tiene que haber propiedad privada. Para una propiedad privada necesitas un sistema de derechos de propiedad final que nos destina y nos haga cumplir. Para que pueda surgir el mercado, este sistema de derechos de propiedad tiene que ser un poco costoso en relación al valor del producto causado. Entonces, como es obvio que el sistema de pensado por el asistir, es que se importa eso. Entonces, lo que no es obvio que el sistema de pensado por el asistir es que se reconocieron a su solicitado, a Turner Bullock, a Goethe, a Robert Hubble, a Erickson, a Miguel. Y son de la ley del caputado, ¿está escuchando conmigo? No te quedo. Bueno. Ok, esto, yo creo que es el secreto. Bueno, vamos. Lo que estamos quedando en la importancia de los propios novenos colgados a un punto de economía para destacar el rol de la ley. ¿Cortado? No, está bien. Mejor. Mejor. No me puedo. Entonces, lo que hace la ley es importar y conversar con otras disciplinas, como psicología, como la actriz política, como la misma antropología, como el derecho. Y tomar algunos conceptos que se articulan a partir de cuatro conceptos básicos. El primero es el de los derechos de propiedad. El segundo es el de los costos de protección. El tercero es el del compromiso vehículo. Y el cuarto es el del centro. Y todos estos procesos se corresponden con un logro. El único que no ha citado hasta ahora es el de Schellberg alrededor del compromiso crédito. La importancia de que las transacciones a largo plazo, las transacciones intertemporales, vengan por un componente de confianza y con un regustruir credibilidad. Entonces, las instituciones que nos hacen entonces, normas formales que los formales, que son creadas por un grupo de personas, agentes económicos, que digamos nosotros, partidos, etc. y que son creadas por un grupo de personas. La tecnología fue un rol muy importante en la manera en que mezclamos los grupos, para manifestar los denominados costos de protección. Costos de protección en la protección y el costos de protección en el consumo. Entonces, esta mirada estática tiene un relacionado, tiene un relacionado dinámico en el cambio institucional, de las interacciones de protección en los alrededores, alrededor de la tumba, con un control de actos, con un control de actos, con un control de estables, ¿no? Entonces, cuando llega, lo que juega, el poder, los partidos, los principales de pesos y contrastes, y la expresión. Entonces, a cómo puedo leer clases de protección en un diálogo, en una manera adelantada, de aproximarse al tiempo. Entonces, yo me convince, tengo muchísimas pistas que creo que no me van a dar el tiempo, ¿no? No, el proceso de Marcos. Bueno, a mí, el creo de Marcos, que no me van a dar el tiempo, lo que es que el análisis de este grupo, de los diferentes puntos de la historia, han peleado por estos derechos de protección, y hoy, como peruanos, y eso lo ponemos, no hemos sido capaces de construir organizaciones, lo que se convierte en el uso abusivo, ¿no? Pero, en realidad, es la que no hay desplazamiento, corregimiento para producir la construcción, los casos de transacción, la propulsión a través de la manera, la manera de seguir mano de un indígena, que es el dilema que se genera en la estructura de protección, muy bien, cuando se inicia el código de la guía, y que ha venido sin cuesta. Bueno, esto. ¿Usted cree que el valor de la tecnología, es que la tecnología, una parte de la tecnología, reduzca los efectos de protección, adquierda la ingeniería, una actividad equiparable a la mujer y la industria, generando el pago de derechos de protección, y una cosa que va a sonar conocida, para quienes estudian recursos naturales, gracias al artículo 56 de dicho código, las empresas tenían derechos de protección, hasta el 20% de sus efectos de protección. cuando el código de la guía es una traducción, el código norteamericano, que es un código norteamericano, que es un código de los efectos de protección, que es un código que no se coloca nada. Se coloca a cerrar, porque yo estoy haciendo bien esta computación, que es una buena voluntad y buena vibra, que el trabajo es consultar y analizar estas 380 páginas, que no hay acción del cambio, del mercado, del mercado de poderes, del mercado de organizaciones con poder, en el punto de instituciones, tanto de reglas formales como informales, que no es una base o sustento en la estructura de derechos de protección, en los medios, y que las ventanas de humanidades, que no se ha aportado recientemente en los investigadores, las ventanas de protección, para acá fundamentales, que han sido de una manera muy oficina, y que han demandado al distinto de las universidades peruanas, que quisiéramos que la propia comunidad todavía nos está generando un conjunto de clivajes. Y para cerrar, que es una pregunta que me parece más interesante para algunos de ustedes, y antes, un clivaje que tenía entre el poder no intradicional, o colonial, etcétera, que es un clivaje que está entre las instituciones más que las normas formales, versus que las organizaciones que se vigen por norma informática. leyendo la cualidad política, y un clivaje nuevo, antiguo, pero, pero, yo creo que podemos, seguir en el plenaje a nuestro maestro, Julio Cochino. Muchísimas gracias por tu paciencia. Ahora le doy el turno a Alberto Vergara, con clases de Estado y Nación en el Perú, en la evolución de las ideas de Julio Kotler. Buenos días. Muchas gracias al Instituto, obviamente a Martín, a Ricardo por la invitación, a Patricia, a Romeo, siempre es un gusto estar con los amigos del Instituto, y más en un coloquio como este, tan bonito, interesante, merecido, desde luego. Hola Julio. Bueno, quiero empezar haciendo una confesión. Yo no suelo robar. Pero como decía mi abuelo, la ocasión hacia ladrón, ¿no? Y una vez, hace algunos años, estaba yo en una fiesta, en la que habían decorado las paredes con una serie de afiches, con frases icónicas del mundo de las redes. Y ahí estaba yo perdido entre tanta tecnología para mí, y vi en la pared uno, un afiche que dije, ese, para mí. Dije, algún día voy a tener un estudio bonito, va a quedar lindo ahí, o algún día habrá la ocasión para enseñarlo. Y tengo la suerte que me han invitado a esto, y la ocasión de enseñar mi trofeo ha llegado. Entonces, esto es lo que quiero enseñar, es lo que, lo que, este... Pasemos a cosas serias. Romeo se ha pasado la billetera al otro bolsillo. Bueno, a ver, el argumento que quiero proponerles con esta ponencia puede sonar un poco raro en un evento enteramente consagrado al comentario y reconocimiento de clases de Estado y Nación, pero lo que quisiera hacer es relativizar, disminuir, o tal vez contextualizar la importancia de clases de Estado y Nación en la obra de Julio Cótico. Me explico. Clases de Estado y Nación es el trabajo más conocido y reconocido de Julio Cótler, y obviamente, como ya se dijo, muy merecidamente. Su gran virtud es la de dar con un esquema interpretativo que permite tener una imagen viva del sistema político, económico y social que ha perdurado en el Perú, debajo de los cambios políticos nominales. Clases de Estado y Nación se apoya en la larga duración, en una multiplicidad de ámbitos de estudio, señala causas que son consecuencias y consecuencias que reengendran más consecuencias, es el libro total. Y aunque al metodólogo esto le ponga los nervios de punta, es la razón por la cual el libro se puede leer hoy. Frente a la investigación contemporánea, que privilegia la creación de data, que caduca más rápido que un yur, hay que celebrar, me parece, este tipo de libro que lo que hace es defender un conocimiento que es producto de la construcción de categorías grandes y a través de ellas es capaz de destilar interpretaciones abarcadoras que son las que efectivamente pueden perdurar y además son las que nos hacen poder conversar. Ahora bien, el punto que quiero hacer es que el triunfo de Clases de Estado y Nación ha opacado a la obra de su autor. El conocimiento y reconocimiento de Clases de Estado y Nación respecto a los muchos otros trabajos de Julio Gottler, ha terminado dibujando, me parece, una equivalencia intelectual entre el libro y su autor. Ni la mecánica de la dominación en los 60, ni los estudios sobre Huarochirí en los 50, ni los artículos de ciencia política en los grandes proyectos de ciencia política de los 70, 80, 90, o el libro sobre las drogas en el Perú son leídos de manera similar ni remotamente que Clases de Estado y Nación. Entonces, para el gran público y para los estudiantes, Clases de Estado y Nación es Kotler y Kotler es Clases de Estado y Nación. Lo que quiero hacer aquí es disputar esta identificación involuntaria entre uno y otro, porque al leer la obra de Julio Kotler, y obviamente más cuando uno conversa con él, uno se da cuenta inmediatamente cuán errónea es dicha asimilación y sobre todo cuán injusta. Entonces, lo que propongo es que Clases de Estado y Nación puede ser leído a contraluz de la trayectoria intelectual de Julio Kotler y que en tal sentido muchas de sus proposiciones y posturas teóricas pueden ser relativizadas o reinterpretadas de manera más flexible, menos drásticas, tal vez menos totalizantes. Es decir, ver Clases de Estado y Nación como una parada en el itinerario diverso de la obra de Julio y no como su centro de gravedad. Por ejemplo, para mí la centralidad de Clases de Estado y Nación en esta identificación opaca un factor esencial en la obra de Julio que es la búsqueda, me parece, de herramientas diversas para comprender el Perú. El lector de Clases de Estado y Nación se queda con la imagen de un autor que abraza la teoría de la dependencia, lo mencionaba Martín, como clave única para interpretar el Perú. Porque en última instancia, estamos de acuerdo, el argumento principal de Clases es que la dependencia continua al capital extranjero es la causa, y en muchos casos la consecuencia, de la fragmentación de intereses que es aquello que pide, la fragmentación de intereses en la vida política territorial nacional, que es aquello que impide la construcción de un Estado Nacional. La dependencia está en el centro mismo de la argumentación. Sin embargo, la dependencia es sólo una parada en la evolución de las ideas de Kotler. En su trayectoria encontramos otras estaciones teóricas que me parece fundamental rescatar por una razón que mencionaré luego. El estudio de Julio Kotler, por ejemplo, sobre la comunidad de San Lorenzo de Quinti, que aparece en un volumen sobre las comunidades de Huarochirí, publicado en 1958, es un texto de antropología histórica. El estudio combina la muy larga duración, tomando elementos comunales que datan del siglo XVII, con la observación micropológica. La mecánica de la dominación interna y del cambio social en el Perú, publicado en el 67, es un trabajo que vira hacia la sociología política, donde hay influencia de Burricó y hay hasta ciertas tonalidades beberianas, y donde el argumento fundamental es que el mundo rural peruano es la pieza central de una forma de dominación general y nacional. Luego, en los 70, participando de proyectos sobre los nuevos autoritarismos latinoamericanos, Julio introduce en el modelo de O'Donnell, que era muy duro, muy economicista, la cuestión de las ideas políticas. Trae el asunto, hay que incluir las ideas para darle más alcance a ese modelo. Y a partir de los 90, pienso sobre todo a partir del texto que Julio escribe para el Mainwaring Scholar sobre partidos políticos, y aún más sobre un texto poco conocido que se llama El redescubrimiento de la democracia en América Latina, Julio se traslada más firmemente a un universo más liberal de análisis. Lo que quiero sugerir con esta reconstrucción de la trayectoria teórica, es decir, de las teorías que han servido a Julio para construir sus argumentos sobre el Perú en más de 50 años, es que éstas no han sido teorías por aplicar, sino herramientas, instrumentos que ayudan a pensar. No está casado con una teoría, yo creo, sino con una preocupación con la cual cerraré mi intervención. La teoría de la dependencia fue la muleta de la época, pero ambas, muleta y época, han pasado. Y me parece importante subrayarlo, porque al incrustar clases Estado y Nación en la trayectoria de la evolución de la ciudad de Julio, se nos aparece que si la teoría de la dependencia en ese libro es la herramienta de la época, en realidad, tiene más sentido pensarla como un método que como una teoría. En las teorías, Julio está buscando herramientas, no el anticipo de la verdad. Pero esto no se distingue en clases Estado y Nación por sí solos, solo surge de leerlo a la luz del itinerario intelectual largo. En segundo lugar, quisiera mostrar que poner clases Estado y Nación en esa trayectoria nos permite observar dos elementos adicionales de la obra de Julio que pueden ser menos visibles si solo nos centramos en este libro. Hace algunas semanas, cuando empezaba a pensar esta, que era lo que, cuál era el argumento que quería hacer aquí, vi a Julio y le pregunté ¿qué cosa, Julio, es lo que más te gusta de clases Estado y Nación? Y Julio me respondió, y cito, en clases Estado y Nación estoy viendo la aparición del ciudadano de una sociedad civil más compleja. Cuando me respondió aquello, me di cuenta que mi intuición de analizar clases en la trayectoria de la evolución de las ideas tenía sentido, porque lo que Julio Kotler está haciendo al decir hoy que lo que le gusta más de clases Estado y Nación es ver la aparición del ciudadano y cómo la sociedad se está complejizando, es reteorizar él mismo su propio libro, porque ustedes saben bien que el interés principal de ese libro no es ni el ciudadano ni la democracia, es el Estado-Nación, pero es el Julio Liberal de hoy, de las últimas décadas, quien está resignificando su libro dependentista y en algún sentido determinista. Y quisiera detenerme un ratito en el Julio Liberal que repiensa su propio libro. Es una evolución política que tiene consecuencias importantes. En primer lugar, cuando Kotler dice que está, insisto, viendo la emergencia del ciudadano y cómo se complejiza la sociedad civil, está hoy subrayando cambios en un libro que estaba abocado a decir que en el Perú más bien las cosas perduraban de manera bastante petria, no que se alteraban. Es decir, pone en tele de juicio el determinismo social del libro. Eduardo en su ponencia va a hablar sobre el cambio y el no cambio en el libro. Pero además, no solo es el Julio Liberal el que ve los cambios, porque el del San Lorenzo de Quinti en los 50, también como consecuencia principal, dice, tienen que ver que el mundo rural peruano está cambiando aceleradamente. Es decir, antes y después de clase de Estado y Nación, encontramos un Julio que, para decirlo con la famosa pinta de mayo 68, sabe bien que las estructuras no vienen a protestar a la calle. Ok, voy terminando. Entonces, hasta aquí lo que he defendido es que la lectura de clases se hace más rica, flexible y poderosa si la situamos en la trayectoria intelectual de Julio. Es decir, observar que las elecciones teóricas y académicas que sostienen la argumentación de clases de Estado y Nación, se hacen más perspicazes. Tenemos en cuenta los cambios que fue teniendo el pensamiento de Julio en el tiempo. Encontramos un intelectual, y esto me parece importantísimo, que cada cierto tiempo está obligado a repensar su forma de ver las cosas. Que cada cierto tiempo tropieza con esa angustia del conocimiento que Monsiváis sintetizó de manera inmejorable. O ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba entendiendo. Pero hecho ya el punto de la pluralidad de estaciones que tiene el pensamiento de la hora de Julio, terminaré señalando algo que me parece es lo que se mantiene, perdura en estas más de cinco décadas de reflexión sobre el Perú. Obviamente, el vocabulario para designarlo ha variado. Pero la preocupación constante respecto del Perú en Julio, me parece, es algo que genéricamente llamaré una preocupación por su integración. Independientemente de los ámbitos de análisis, de las épocas, y de los conceptos privilegiados, yo diría que esa es la obsesión teleriana, ¿no? Le llama fragmentación cuando habla de los poderes territoriales en clases o en la mecánica, de dualidad cuando se refiere a la relación entre costa y sierra en los 50, 60, de desigualdad cuando piensa en los efectos diferenciados de las reformas económicas de los 90, de ausencia de universalidad en la construcción de un estado democrático y de cómo asigna derechos cuando piensa la democracia más contemporánea. es decir, más allá del diagnóstico hecho en cada época y de su terminología, el motor, el ímpetu, el ideal de la obra de Julio ha sido producir un pensamiento que ayude a entender la existencia de estas muchas distancias que desestructuran este país y por esa vía, creo, fundamentalmente, ayudar a que se reduzcan. Eso es lo que yo genéricamente llamaría como la preocupación por la integración. Entonces, que el futuro de esa preocupación por la integración haya perdurado bajo distintas formas durante más de cinco décadas es, al menos para mí, la gran lección no sólo de este libro sino de la obra de Julio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias Alberto. Vamos a pasar a los comentarios de Romeo Grompone, pero antes también quiero hacer la confesión de algo que hicimos con Martín hace un tiempo y fue que a la famosa frase de Julio Guernay mandamos hacer unas tazas y edición súper limitada y fuimos un poco, con un poco de miedo, le robamos la idea a Marcos y Fuentes y con un poco de miedo fuimos a su oficina y le dijimos, Julio, hemos hecho esto y nos decía ustedes me están haciendo un ídolo de cultura pop, pero nos perdonó, ¿no Julio? nos perdonó y bueno, acá está también y tenemos tazas. bueno Romero, sí, no, no. Bueno, ante todo, saludos a todos y particularmente a Julio, pero como con Julio en todos estos años él ha tenido conmigo y a veces yo con él una distancia y un acercamiento guiadas por el afecto y a veces por la ironía y porque a veces desconfía de mis estilos de expresarme tuve que redactar contra mis costumbres entonces y creo que si bien no tuve un metrónomo ni instrumentos ni siquiera un cronómetro espero que dure 10 minutos y ante todo debo agregar que son acertados todos los comentarios que si bien yo me voy a referir fundamentalmente a clases de estado y nación creo que es no únicamente como se ha señalado lo único de la obra de Cotter que va ganándose en nuevas preocupaciones y otras que partían anteriormente sino que además es una obra viva que la va retransformando entre la razón y el arbitrio ¿verdad? bueno entonces empiezo la introducción de Julio Cotter a la edición tercera de clases estado y nación y los párrafos iniciales de su libro completa un círculo que estoy seguro no lo puede dejar conforme es como si se juntaran los tantos acontecimientos vividos en nuestra historia y ellos corrieran en ocasiones en círculo no queda otro desenlace que una vieza astucia de la razón en que al principio y al final nos quedamos con interrogantes y respuestas en la que parecen intupeir dudas sobre perspectivas de cambio en el haz de las relaciones en que se fue construyendo toda nuestra historia poco vale para Cotter me parece que en auxilio de esta inconformidad que le atribuyo se compruebe la lucidez del diagnóstico tan presente en la mayoría de sus textos cuando nos topamos con los bloqueos a la democracia a la justicia a la integración tales las preocupaciones que justifican su obra como las de la integración y que lo perseguían constantemente en el momento de escribir termina el libro señalando que la autonomía de la sociedad y la dirección hegemónica del aparato estatal todavía quedan suspenso se refería al gobierno militar de los 70 del siglo pasado como una tentativa frustrada más y ya no sólo porque democratización sobre desde arriba y autoritarismo resultan contradictorios en sus términos sino porque en otros episodios de la historia con propósitos mejor orientados entre ellos acaso la preocupación de introducir valores republicanos fueron trabados latentes pero condenados a la derrota sus preocupaciones sobre la persistencia de los obstáculos en lo relativo a la construcción de un orden democrático oran todavía y de algún modo se encuentran señaladas de antemano para que lleguemos a este presente de una fallida transición a esta democracia cuando entonces se asiste al fin de la clase política y la irrupción de lo que Luna Darjan Giraudí entre otros denominan actores desafiantes que van corroyendo desde las bases las orientaciones de la decisión gubernamental y nos precipita desde una suerte de secularización perversa no por cierto la que aguardamos acontecimientos que no parecieran tener fin sería una demasía aún en estos días a lo largo de lo público en nuestro país como espacio de conflictos institucionales y de deliberación cuando quedan tantas emergencias y nudos a desatar la introducción de la edición tercera recoge la idea del historiador John Helio que el pasado influye en el presente y con ello el futuro pero el presente también influye cómo se ve y se comprende el futuro pensando en lo que destaca Koffler me encontré con el filósofo de la historia Koseyek quien aludiendo a otra área temática señala que los conceptos cuando se afronta una situación un estado de cosas un conflicto en cada paso se exige dar el siguiente entre rémoras imprevistas y consecuencias inevitables avanzamos entonces en medio de lo que también arrastramos aquello de lo que no conseguimos salir del todo en este caso la herencia colonial el peso de las llamadas instituciones tutelares de la iglesia y el ejército las dificultades para integrar el mercado la falta de cumplimiento de la ley y de la afirmación de la democracia se ha firmado con acierto con acertado criterio las diversas influencias de su razonamiento existe por supuesto una matriz que parte desde Beber y Marx también Julio Cotter como se ha señalado por los diversos comentaristas discute participa acoge críticamente las discusiones desde ese entonces una activa comunidad de discusión en América Latina y en sus trabajos están las discusiones sobre dependencia dualismo heterogeneidad estructural colonialismo interno las oportunidades y bloqueos de la modernización la estructura de clases la etnicidad y en menor medida los aportes de la teoría de la marginalidad acaso porque la encuentra inmersa a lo largo de toda nuestra historia y por ello menos atado al tiempo de la industrialización y sus migraciones masivas si bien en sus obras un proceso al que lo otorgó particular relevancia me parece un tanto arbitrario dar un manto integrador al conjunto de sus reflexiones en una obra tan abierta con esta advertencia me permito señalar en estos últimos años la creciente influencia del institucionalismo histórico y sociológico atendiendo a la incidencia de esta corriente tomando en cuenta sus recientes intervenciones alusiones explícitas y también incursiones que he realizado en su escritorio no es el caso referirme a las distintas corrientes pero imagino rechazo a quienes en esta línea de interpretación establecen legalidades fuertes y explicaciones totalizantes recurrir a estas teorías era me parece para Cotter encontrar correspondencia con una parte sustantiva de su trabajo anterior en todas sus obras como señala Alberto y a la vez proyectarse a situaciones y aportes recientes de la sociología de la historia de la política que avanza en nuevos conocimientos y nuevas interpretaciones se trata de manejar temas complejos con causalidades múltiples y bueno tengo que seguir tengo que pasarme algunas partes por falta de tiempo y de esta perspectiva me parece que va en camino hacia un nuevo estadio de la comprensión de las relaciones de poder y sus consecuencias y sus consecuencias en la desigualdad de las interacciones entre patrones de comportamiento e individuos que escapan de los simplismos de las teorías de la socialización de las rutas para el cumplimiento de las acciones por las que opta y en este marco las relaciones diferentes y complementarias entre instituciones y organizaciones que Scott desarrolla con particular perpicacia y que Odor definiera como horizontes de sentido entre las ramificaciones de este concepto central se encuentra la relación entre normas democráticas y Estado de Derecho a caso tema de sus más álgidas preocupaciones en los últimos años y comentando Alberto me parece que lo institucional entonces busca encuentros con una dimensión liberal en la forma que lo interpreta bueno sigo de largo paso partes ¿no? no es del caso aludir al conjunto de la reflexión de Cotter por la extensión de la obra me permito algunos desacuerdos y también preocupaciones compartidas el poder de los señores o los indígenas basado en una nominación que tuviera en sus inicios características genocidias y se expresara después en un triángulo sin base por el peso de caciques intendentes gamonales y otras autoridades locales explotando estas mayorías desde la capacidad de desglarlas y desperdigarlas quizás en los términos de mi amigo Efraín González de Olarte existe un efecto de comunidad que contaba entre otras expresiones con pleitos con la propiedad de la tierra traspasos linderos caudillos que no se acoplaban a la dominación de la autoridad central apropiaciones y transformaciones de lo que se consideraba la cultura dominante me parece entonces que esta administración absorbente persiste pero a vez se va relacionando progresivamente si bien subsiste en parte desde antes de las instancias de la modernización aun cuando este proceso lo sitúa en otro plano no consigo advertir la preconizada extensión del corporativismo en una sociedad en donde además se afirma la fragmentación definir una forma de control y una estructura de poder en base a grupos funcionalmente definidos requería de una mínima organización persistente por más precaria que ésta sea y comunicaciones entre los diferentes grupos integrantes del sistema me parece ser un rasgo secular no parece ser un rasgo secular sino de apariciones ocasionales en la historia como señala Estepa señala también y me remito a lo que marcara Alberto de la creciente preocupación por el liberalismo los riesgos con que fue encarado como un cesarismo democrático y las resistencias que encontraron autores críticos y en cuanto a las ideas y medidas de promoción de un mercado interno encontramos como obstáculos la economía de enclave que relega nuestra burguesía sin crear los eslaburamientos y su consecuencia posterior como producto de la insumos o social menor la resolución de dilemas cruciales en el Perú y termino pasa en Cotler por el fortalecimiento de un mercado integrado el desarrollo de una política democrática y la capacidad de organizar este sistema de la tolerancia a la eficacia a la igualdad quizás ello explique en estos últimos años su preocupación por el desempeño de los empresarios y que una frasecita no entenderíamos a Cotler si no asociamos su obra también como resistencia a los especialistas sin espíritu que denunciara acremente uno de sus principales referentes más bebes no puede ni quiere desligar su tarea de esfuerzos que no son solo académicos sino sociales y políticos así como es un convencido que la cultura y la curiosidad permite más que el conocimiento limitado a saberes restringidos a realizar conexiones más amplias certeras y sensibles Muchas gracias a Romeo en esta mesa no vamos a hacer réplicas para poder tener tiempo para no atrasarnos más con el programa los invito un rato al patio vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos también pueden ver la biblioteca ahí como decía Alberto no solo está Clases, Estado y Nación está parte de los artículos que Julio ha publicado durante toda su trayectoria gracias Buenos días vamos a reanudar la segunda mesa del Seminario Internacional en conmemoración de los 40 años del libro Clases, Estado y Nación de Julio Kotler en esta segunda mesa tendremos la misma dinámica de la primera mesa comenzará en primer lugar la ponencia de Alicia del Águila Alicia es doctora en Ciencias Sociales Convención en Historia por la Universidad de San Marcos Magíster en Ciencias Sociales por Flaxo y bachiller en Sociología por la Universidad Católica ha investigado sobre ciudadanía historia política y social género interculturalidad sus trabajos han sido publicados por la PUC IDEA el PNUD y Transparencia entre otros se ha desempeñado además como coordinadora de diálogos de IDEA internacional y ha ejercido la docencia en la PUC en San Marcos y la Universidad Ruiz de Montoya a continuación tendremos la presentación de Marisa Paredes quien es magíster por la Universidad de Colombia doctora en desarrollo internacional por la Universidad de Oxford y actualmente es docente en el departamento académico de Ciencias Sociales y en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica y finalmente intervendrá Eduardo Dargén abogado por la Universidad Católica magíster en filosofía política en filosofía política por la Universidad de York y recibió el grado de doctor en ciencia política por la Universidad de Texas en Austin actualmente es profesor del departamento académico de Ciencias Sociales de la PUC director del programa de maestría en ciencia política y gobierno y coordinador del grupo de investigación sobre capacidad del Estado peruano antes de comenzar un aviso ya tienen disponible en la librería del Instituto de Estudios Peruanos la edición conmemorativa y numerada del libro Clase Estado y Nación está disponible en la librería que podrán encontrar a la salida del instituto cada uno de los tres panelistas tendrá 15 minutos les recuerdo que el doctor Corler nos está viendo y como siempre nos dice y como siempre nos dice en estas mesas verdes sean inteligentes precisos y concisos va a comenzar entonces Alicia buenos días a todas y a todos antes que nada mi sincero agradecimiento por la invitación del IEP a participar de este seminario tan tan especial parece para mi un honor compartir esta mesa el título de mi presentación es tiempo e interdisciplinaridad en la obra de Julio Kotler empezaré comentando que en la primera sesión del curso que actualmente dicto en la católica historia política del Perú siglo XX pido revisar dos lecturas históricas de largo plazo una de Quijano sobre el origen del orden global la otra es el capítulo 1 de clases Estado y Nación de Kotler se me podría objetar que no está en el rango temporal del curso siglo XX pero creo que no es posible comprender las fotos del presente y el pasado reciente sin una revisión digamos cinematográfica y es que muchas interpretaciones inexactas o incompletas de la vida política y social actual surgen de la falta de perspectiva histórica en mi presentación trataré de ubicar la obra de Julio Kotler en particular el libro Clases Estado y Nación en el Perú como un clásico en la tradición académica peruana ubicarlo en dos particularidades como una propuesta de largo plazo y como un ambicioso proyecto interdisciplinario dejar de ser forastero en la introducción de Clases Estado y Nación Julio Kotler precisa que no pretendía que este fuera un libro de historia social o política del Perú entonces surge la pregunta ¿cuál es el objetivo de esta obra? parafraseando José María Argueda Kotler afirma que lo que se propone es encontrar un camino para dejar de ser forastero en este país quizás podríamos decir que cada uno o una en su modesto aporte comparte algo de ese ambicioso objetivo algo de Zabalitas tenemos muchos manteniendo una relación de amor-odio y inconformidad con nuestra realidad peruana la diferencia está en que no todos más bien casi nadie emprenden una empresa tan ambiciosa como Clases Estado y Nación Interdisciplinaridad Historia Ciencias Sociales en esta sección me apoyaré sobre todo en el texto de Pablo Macera La Historia en el Perú y en el lúcido intercambio de reflexiones en conversaciones de Macera y Jorge Basabre como Macera señala en su ensayo mencionado los historiadores intelectuales de la generación de Jorge Basabre y José Carlos Mariátegui tuvieran una especial preocupación por entender el presente mirando el pasado la pesada carga en el alma colectiva luego de la derrota de la guerra del Pacífico sumado a lo que parecía la caída del viejo orden en el Perú y del mundo la república aristocrática en nuestro medio y la revolución rusa y mexicana a nivel global y el surgimiento de nuevas ideas como el marxismo llevó a intelectuales críticos y conservadores a buscar una explicación holística de la realidad en el país y para ello recurrieron a la historia así escribe Macera cito la historia venía a ocupar el puesto que en el siglo XVIII había otorgado primero a las matemáticas y después a las ciencias experimentales y que durante toda la época republicana tuvieron el derecho y la política en todos los casos un tipo de conocimiento que servía de modelo a los demás y del que por otra parte se esperaba obtener una herramienta de acción social para los peruanos y españoles por ejemplo que compartieron el entusiasmo reformista de Carlos III el lenguaje matemático y la observación experimental de la naturaleza no sólo eran formas de combatir la concepción mágico-teológica del siglo XVII sino también sobre todo el único camino por donde alcanzar un desarrollo económico similar al de aquellos países que se convertían en sociedades industrializadas cierro cita Ribagüero Porras Mariátegui comprendieron el valor de la historia cito de nuevo Macera no les cabía dudas sobre el valor y las funciones sociales del conocimiento científico de la historia así esa generación se propuso hacer el pasado una técnica para la averiguación de su propio futuro en ese contexto generacional a decir de Basadre Mariátegui le dio un nuevo matratamiento a la historia peruana nutrido de un armazón teórico marxista y en una mirada de largo plazo desarrolló a través del ensayo una propuesta interpretativa del Perú Clases, Estado y Nación publicado en 1978 pero con entregas anteriores sigue a su modo esa tradición ensaguística de interpretación de la realidad con mirada de largo plazo con la mirada de largo plazo de los siete ensayos y podríamos agregar también a El Perú Contemporáneo de Francisco García Calderón es el libro que Ribagüero afirmaba quiso escribir sin embargo por la visión crítica que da especial atención al problema de la tierra y los indígenas a los grupos sociales a través de la historia la conexión de clase Estado y Nación con Mariátegui se hace más cercana pero al mismo tiempo esa obra de Kotler marca una diferencia con unos y otros pues aprovecha los avances académicos de las siguientes décadas provenientes de varias disciplinas en esas décadas que siguieron a los siete ensayos la historia peruana sufría una suerte de estancamiento creativo el incendio de la Biblioteca Nacional ocurrido en 1943 simbolizaría el agotamiento académico de esa disciplina reclamando imaginación Macera llegó a calificar a buena parte de la producción histórica de entonces bibliografía como bibliografía o idolatría del documento en tanto la antropología empezaba a ganar espacio así como la sociología para 1968 Macera escribe lo que para él constituía el reto académico en ese momento cito habrá que trabajar por una reunificación de las ciencias sociales de modo que la historia pueda ser una antropología y una sociología retrospectiva del Perú mientras en forma simultánea sociólogos y antropólogos aprenden a pensar sus temas históricamente superando su no muy ingenuo presentismo Clases, Estado y Nación es el libro que mejor emprendió ese reto Kotler termina escribiendo un clásico apuntalado con instrumentos de las ciencias sociales para emprender una interpretación del derrotero histórico del Perú a continuación presentaremos algunos elementos que dan cuenta de la originalidad de Clases, Estado y Nación elementos que sustentan esa mirada histórica con un bagaje interdisciplinario el inicio del campo a la nación como sabemos Clases, Estado y Nación iba a ser el primer capítulo de un libro sobre el gobierno revolucionario de Velasco Alvarado pero esa coyuntura que significó un punto de quiebre en la vida política social y económica del país lo llevó a una empresa más ambiciosa Kotler antropólogo de primera formación empezó escribiendo sobre las comunidades su tesis de bachiller en monología por San Marcos fue los cambios en la propiedad de la familia en la comunidad en San Lorenzo de Quinti presentado en 1957 posteriormente empezaría a bosquejar propuestas de comprensión de la estructura de poder en el Perú dinámica de la dominación tradicional colocando el problema de la tierra y la situación de los campesinos indígenas como un elemento central y lo hace ya no desde la distancia que lamentablemente María Tegui no pudo acortar sino habiendo como antropólogo comenzado desde recorrer la localidad rural y comunal en el contexto de los 60 donde las movilizaciones campesinas interpelaban el orden oligárquico y una política oficial que a pesar de haber cerrado a cal y canto la posibilidad de representación de las mayorías campesinas indígenas e letradas e incluso en la práctica un importante sector de la ciudadanía rural no podía soslayar más el tema urgente y recurrente de las tantas veces frustradas reforma agraria la mesa verde en 1965 confrontaría perspectivas unos sobre los otros cada uno como comentaría Julio Kotler años después con miradas estereotipadas dicotómicas más allá de ese debate de las posiciones de las distancias académicas y personales la obra de José María Arguedas había presentado a la élite limeña una mirada distinta del mundo andino y expresaría mejor que nadie esa necesidad para él angustiante por reconocernos el epígrafe de Arguedas que abre clases de estado de nación expresa ese derrotero común no seré foracero en este país donde hemos nacido la caja de herramientas utilidad al presente como recordamos como antropólogo Kotler inició sus pesquicias en el mundo campesino de allí emprendió la tarea de comprensión del sistema de denominación su libro la mecánica de la denominación interna y del cambio social en el Perú publicado en 1967 a decir de Ulrich Rochagún aquí presente fue escrito cito desde posturas eclécticas desde el punto de vista teórico cierro cita para comprender dicho sistema empleará el concepto de caspa articulado con criterios de jerarquización de clase en los años siguientes Kotler elaborará para clases estado y nación una caja de herramientas interdisciplinaria así para el periodo de análisis colonial emplea el término estamentos da cuenta de una sociedad compuesta por corporaciones o cuerpos sociales no arremete sin más con el concepto de clases que va introduciendo gradualmente para los inicios de la república Kotler nos explica la persistencia de esa estructura colonial de allí que investigaciones actuales sobre la historia política del siglo XIX podrían encajar muy bien en el esquema explicativo de clases de estado y nación me refiero a trabajos como los de Gabriela Queramonti sobre el sufragio corporativo o de Cristóbal Aljovín sobre el preso de la constitución de Cádiz y la lógica estamental el concepto que trabajé de ciudadanía corporativa también se puede acomodar sin problema en ese esquema estamental que presenta Kotler en clases de estado y nación plantearé otro ejemplo del manejo conceptual interdisciplinario que ha permitido a clases de estado y nación mantener capacidad de diálogo con corrientes de investigación de los últimos años está relacionado con su comprensión de la historia colonial multidimensional además de las relaciones económicas y políticas Kotler incorpora el concepto de raza como un elemento clave en la construcción de la jerarquía social hace referencia al principio de limpieza de sangre clave para la construcción de dicho orden Magnus Mornel en su obra La mezcla de razas en la historia de América Latina aparecida en 1967 así como los trabajos sobre el orden global a partir de la conquista de Aníbal Quijano presentan también la centralidad del concepto moderno de raza la idea de limpieza de sangre alude necesariamente a la relación entre sexualidad y orden social a como el control del cuerpo de las mujeres fue fundamental para esa lógica estamentaria una entrada que fue aprovechada por las investigadoras de la historia de género desde los tempranos trabajos de la antropóloga Verena Virina Stolk sobre Cuba en la década de 1970 y otros posteriores de Ana Twinnan Douglas Cope y en América Latina autoras como Pilar Gonzalvo y Mariana Manarelli pero Clases Estado y Nación no solo es capaz de encajar en su molde conceptual corrientes de investigación histórica actuales sino que también goza de vigencia de un clásico para quienes analizan la realidad peruana en el presente dicho libro ayuda a no caer en lo que Macera denominara el presentismo así como la historia suele recalar recelar aunque ahora ya mucho menos de los bagajes de las ciencias sociales esas también lo suelen hacer de la historia y ello puede llevar a no calvirar mejor los procesos políticos del presente o del pasado reciente por ejemplo como entender el desenraizamiento de los partidos políticos que ni es reciente ni es culpa de un solo régimen ni siquiera del fujimorismo no es posible sin comprender el complejo legado histórico en particular cuán profundo efecto tuvo la solución de las élites de excluir a las mayorías indígenas eletradas del sistema político electoral a fines del siglo XIX así como la exclusión de los partidos de masas para comprender el desenraizamiento estructural de los partidos políticos ya alertaba Colter en 1968 acerca de unas organizaciones políticas que por esos años ninguna se planteaba el voto universal en sus planes de gobierno así de alejados seguían en sus mayorías seguían en sus mayorías clases de estado y nación es una invitación a dar un paso atrás para cobrar necesaria perspectiva ese libro nos da su propio marco interpretativo en suma esa capacidad de encajar estas nuevas corrientes de investigación y de interpelar en el presente hacen de clases de estado y nación un clásico con actualidad finalmente el sentido de lo clásico bueno no solo clases de estado y nación constituye un clásico no solo porque se lee y se lee bien en el presente sino porque es capaz de seguir interpelándonos sino también por las reacciones contrarias que provoca un clásico no puede ser indiferente y de hecho he sido testigo cuando era estudiante de esa suerte de reacción anti esa suerte de matar al padre académico en alguna en alguna clase ahora bien si eso provoca un clásico en el caso de uno de carácter interdisciplinario el problema es doble el estar a medio camino ser una suerte de alguna manera un poco intruso en ambos lados de la orilla por eso pero eso mismo le da un valor especial al libro sin duda clases estado y nación es un texto al que seguiremos volviendo porque como escribiera Ítalo Calvino los clásicos son esos libros de los cuales se suele decir estoy releyendo y nunca estoy leyendo bueno yo quería iniciar agradeciendo a Martín por la invitación también a Ricardo y en general a la casa del IEP por invitarme a hacer esta reflexión y lo voy a hacer a partir de de cómo el texto de clases ha marcado un poco mi propio trabajo y lo importante que ha sido para poder repensar una literatura digamos más contemporánea como la literatura de la maldición política de los recursos naturales y volver de alguna manera a lo que de alguna manera señalaba Alberto sobre cuál es la visión de enclave o de dependencia que clases nos propone y cómo nos permite hacer un giro de una literatura contemporánea que no nos ha permitido necesariamente entender lo que está pasando con la variedad de distintos tipos de enclave distintas formas de dependencia en América Latina una de las primeras cosas que quisiera señalar es que el texto para alguien que está tratando de pensar en cómo la dependencia de los recursos naturales influye en la política y influye en el Estado cuando uno regresa a él encuentra que de su época es un texto que trata de reflexionar sobre el enclave de manera no ideológica sino empírica ¿no? hay un claro contraste en la manera en cómo él intenta entender las particularidades del caso peruano y cómo éstos se cristalizan en las relaciones de distintos actores y creo que sale un poco del momento más convencional y antiimperialista que generaba la idea del enclave y la dependencia para ofrecer una caracterización del enclave peruano que es informada y como muchos lo han dicho dialoga en ese momento de manera muy dinámica con historiadores económicos y teorías que venían discutiéndose en la época entonces el capítulo 2 por ejemplo de clases es un capítulo de diálogo 3 en realidad el capítulo 3 de clases es un capítulo de diálogo entre la historia económica y la historia política del país que no era común digamos encontrar en ese momento y además hay una mirada del enclave peruano no como un enclave sino como varios enclaves la dedicación que él tiene para poder dedicarle a distintos sectores que van a ser claves en su desarrollo de lo que es la fragmentación y la segmentación de entender de entender cómo funcionaba el enclave minero a diferencia del enclave del azúcar por ejemplo en el norte y poder entender que no son necesariamente un solo modelo sino que el modelo está de alguna manera caracterizado por lo que es la islaridad de estos distintos enclaves y las maneras y las relaciones que generan ¿por qué para mí fue importante encontrar en clases una respuesta a cómo el enclave y la dependencia de los recursos naturales de alguna manera impacta en la formación de la política y del Estado-Nación que es la tesis digamos de Julio Cotler una de las cosas que la teoría contemporánea de la maldición política de los recursos naturales hace es acercarse al problema de los recursos naturales a través de sus rentas es decir lo que genera la dependencia lo que genera el tener dependencia de recursos como la minería o los hidrocarburos es las extraordinarias rentas que estas caen sobre el Estado y por lo tanto la literatura básicamente discute los problemas conductuales que los gobernantes tienen para manejar estas rentas este tipo de teorías además surgen en los años 80 sobre todo después de la crisis del petróleo y podemos encontrar ahí a Terry Carr que es la primera que estudia digamos el problema del petróleo en Venezuela y lo compara con otros países petroleros a nivel internacional hay una literatura muy grande sobre los países africanos asiáticos donde se plantea la similitud digamos de esta dependencia y de estas conductas desviadas de los gobernantes a partir de estas rentas extraordinarias el gran problema de esta literatura que ha estado muy de moda digamos a partir de los años 80 para explicar cuál es la relación entre enclave y política y construcción del estado es que no nos permite entender la variación algo que reclamaba de alguna manera Martín en su primera intervención no nos permite entender por qué países que tienen esta relación histórica como Bolivia como Chile como Perú han tenido derroteros diferentes y han construido rutas distintas en relación a la construcción del estado claramente el Perú que nos describe clases y estado y nación no es necesariamente el Perú o el país digamos que nos muestran otros autores en el caso chileno y por qué regresar a Kotler para entender esta variación es importante es importante porque Kotler en su texto él nos vuelve a reclamar que los efectos del enclave no están solamente sobre el gobierno o los gobernantes a través de estas rentas extraordinarias sino que los efectos de este tipo de economía están sobre las clases están sobre estos actores lo que él llama clases propietarias y para mí encontrar en ese texto la lógica de cómo estas clases propietarias se relacionan a partir de un tipo de economía de enclave que va a ir dando lugar a nuevas relaciones fue clave para volver a regresar a la relación de enclave y política pero desde otro lado ya no desde las rentas extraordinarias sino de cómo este tipo de economías marca moldea las distintas élites en el país y dos elementos sobre esto uno creo que el texto de clases nos permite salir también en su momento de la perspectiva de mirar las clases sociales como enfrentadas entre ellas solamente la relación entre clases sociales digamos de las élites y las clases subordinadas lo más importante para mí fue encontrar que él habla de las clases no como una estructura sino más bien como agentes que al interior de las mismas clases hay fragmentación y hay conflicto y entonces en mi trabajo ha sido muy importante poder comparar por ejemplo como en el caso peruano la muy digamos la muy reciente o la muy no, no es reciente sino más bien el hecho de que el Perú se iniciara como un enclave como el guano ¿no? un enclave de mucha dependencia generó un distanciamiento muy grande entre las clases burguesas concentradas en Lima capitalizándose luego para poder invertir en la costa y lo que podemos llamar las clases terratenientes tradicionales que más bien estuvieron articuladas a la minería ¿no? tradicional eso es tiene un contraste muy alto con la historia por ejemplo en el caso chileno en donde entre 1850 y 1890 cuando se da el primer boom del ciclo extractivo las clases terratenientes y tradicionales pudieron insertarse y articularse a través de una economía mucho más diversificada ¿no? a las clases burguesas y concentradas en Santiago y uno puede incluso trazar a partir de allí sociológicamente cómo eso se cristaliza en relaciones sociales de matrimonio de espacios comunes de reflexión en clubes universidades mientras en el Perú las clases propietarias se fragmentan se vuelven cada vez más desiguales y como él mismo plantea en el texto de clases es inimaginable a comienzos del siglo XX pensar en matrimonios por ejemplo entre las familias serranas ¿no? tradicionales y las familias ¿no? de élite más costeñas ¿no? y que habían estado relacionadas al capital internacional esa fragmentación que no es una fragmentación entre clases sociales de élite y subordinadas sino entre las mismas clases propietarias es clave para entender la diferencia en cómo el enclave en Chile y en Perú va a afectar o va a llevar a dos rutas distintas en la formación del Estado y creo que para mí el texto de Kotler fue muy importante porque además me permite mirar el concepto de clases desde una mirada que no sea inercial en el sentido de la teoría de la dependencia como una perspectiva inercial de continuidad sino de reproducción a partir de cómo los agentes ¿no? cómo las élites propietarias se relacionan en distintos momentos del ciclo extractivo y eso me lleva a culminar básicamente planteándome cuál es la vigencia digamos de esta perspectiva para pensar algunos elementos hoy ¿no? ya tengo solamente cinco minutos o un poquito menos ¿no? tres en realidad sí a ver sí exactamente no tengo ya dos ok la pregunta creo que ¿por qué el texto de clases sigue siendo vigente para pensar esta idea clave para mí de la fragmentación de las élites y de la fragmentación de las clases propietarias? una primera pregunta que tendríamos que hacernos hoy es si podemos seguir hablando de élites del interior y cuáles son y cuáles son las clases propietarias hoy día en el interior en relación digamos a la gran clase extractiva exportadora ¿no? sobre todo después de la reforma agraria ¿no? la segunda pregunta es si continúa esa segmentación y fragmentación ¿no? y una de las cosas creo que podría ser importante tomar en cuenta es que existe una élite naciente importante que encuentra en el crecimiento económico de los últimos 20 años caracterizado por un nuevo ciclo extractivo oportunidades para de alguna manera subordinarse a esa economía sobre todo a nivel de los servicios no necesariamente en procesos de industrialización o procesos que permitieran otro tipo de transformación con mayor valor agregado es decir no terminamos todavía de salir de una economía de enclave aunque tiene muchas más complejidades que lo que podríamos pensar inicialmente sobre lo que es el enclave pero creo que otro elemento que debería llamarnos la atención es sobre el surgimiento de élites precarias e ilegales que cada vez están más presentes en el interior y esas élites precarias e ilegales son parte también de este ciclo extractivo es decir cuando pensamos en las élites del oro en madre de dios o pensamos en las élites del braen estamos pensando en élites que conocemos muy poco que entendemos todavía muy poco cómo funcionan que cada vez tienen más importancia e influencia política en los gobiernos locales pero que también de alguna manera funcionan en la lógica del ciclo extractivo y de una economía de enclave de la misma manera en que las élites digamos más formales empresariales están entonces si podemos volver a pensar hoy día en formas de fragmentación en formas de segmentación de estas clases propietarias cada vez más distintas más diferenciadas al punto digamos de caracterizarse en el clivaje de lo ilegal y lo legal creo que el libro de Julio Kotler nos sigue ayudando a pensar como este tipo de relaciones cada vez más dinamizadas por el ciclo extractivo y la relación entre estas élites diferentes está dando lugar a nuevas características de nuestro Estado y aún más de los estados nacionales y subnacionales que hoy día estamos tratando de construir gracias bueno muchas gracias por la invitación por estar con tantos amigos saludos a Julio con tantos buenos amigos y con un libro tan querido por todos que he intentado hacer en este texto que voy a intentar hacer cuando termine este texto es pensar el cambio en un libro que es reconocido por su trabajo sobre la continuidad puede sonar un poco extraño decir que el gobierno militar de Velasco insuficiente respecto a la democratización pero es un poco la la idea que está en el libro a pesar de muchos procesos hay algo en la estructura de la sociedad peruana que se mantiene en lo que he querido hacer en el intento mostrarles ahora es que el libro tiene un par de momentos que en realidad reflejan cambio el primero es la construcción del tipo de enclave que modifica una trayectoria y rescato ahí la guerra con Chile como fenómeno clave para entender ese cambio de trayectoria si se quiere y segundo aunque el libro no le da tanta importancia como cambio creo que si uno lo lee lo interpreta y lo mira los 50 y la democratización tanto en términos migratorios como surgimiento de clases medias es también un momento importante de cambio a pesar de que finalmente triunfa la continuidad tal vez por el carácter de esas clases medias finalmente dependientes pero es algo distinto ya a lo que había antes entonces comienzo por primero por la continuidad ¿por qué digo que es un libro sobre la continuidad? básicamente porque es un sistema que se construye sobre esta economía de enclave de la que hemos hablado y una sociedad colonial excluyente y racista el débil estado que surge en el Perú es consecuencia de este sistema en el que intereses poderosos asociados al capitalismo extranjero subordinan a la política al estado a los políticos en últimas cuentas pero a su vez el estado que el estado sea débil es también causa del fracaso de estos proyectos antioligárquicos entonces un enclave que crea un estado débil y a la vez cuando logras entrar al gobierno e intentar atacar al enclave el enclave te derrota esta condición de dependencia de la economía impide el surgimiento de industrias y mercados más amplios mercados internos y por tanto también explica el fracaso de las fuerzas sociales no puedo desarrollar grandes revoluciones obreras con un porcentaje mínimo de la población siendo obrero en eso es bien interesante porque nunca despierta ilusión similar a algunos otros comentaristas que de alguna manera te hacen el mismo diagnóstico todo está condenado de repente hay un bichito revolucionario que va a modificar todo es más consistente no esperemos revoluciones sociales en países con industrias muy pequeñas y mercados pequeños entonces en estas condiciones y en esta sociedad el cambio profundo es altamente improbable incluso en un momento tan radical como el gobierno militar del 68 sin embargo el libro también discute dos episodios de cambio momentos en que sostengo el sistema político se modificó hacia algo distinto el primero es la construcción del sistema de dominación imperialista concretada bajo leguía a inicio del siglo XX y el segundo momento es el golpe del 68 pero más que el golpe del 68 los cambios en la sociedad hacia el golpe del 68 en cada caso intento hacer dialogar el libro con otros trabajos que han tocado similares procesos que tienen que ver con el impacto de shocks económicos externos sobre la política el tipo de sociedades que producen economías de enclave los procesos de modernización en una sociedad para comenzar Kotler señala que lo que pasó con leguía fue distinto a lo que había antes leguía alcanzó una sustantiva transformación del perfil social del país sentando los fundamentos de las estructuras de dominación que tuvo hasta 1968 en ese sentido leguía es el fundador del Perú de hoy un orden este orden de leguía había triunfado donde muchos otros proyectos habían fracasado varios intentos después de la caída del poder español no habían logrado construir un orden más bien mucha fragmentación y desorden para entender qué pasó con leguía y por qué logra lo que logra tenemos que ir a la guerra con Chile y su impacto una guerra que se ve en un momento de boom mundial de la economía y que para el Perú fue especialmente duro en cuanto debilitó mucho a las clases capitalistas domésticas cuando se vuelve a dar un aumento de materias primas y de productos agrícolas esas clases propietarias estaban diezmadas y quien entra a comprar terrenos a comprar tierra a comprar minas es el capital extranjero entonces del fracaso de la guerra y de la caída de estas clases en la guerra llega el capital extranjero y se asienta es un argumento similar al de Claren sobre el surgimiento del APRA que pasa en los valles agrícolas de la libertad que muchas propietarias con la guerra no se modernizan pierden tierra pierden dinero cuando llega el capital extranjero crea primero concentra y segundo establece un nuevo grupo de propietarios que ya va a tener una relación muy distinta con su entorno que el de los propietarios medianos sin recursos quebrada económicamente y sin un estado que sirva para encauzar un proyecto nacional la burguesía nacional carecerá de poder para establecer un orden capitalista más doméstico el capitalismo global se articula con esta burguesía y con los grupos señoriales de la sierra para forjar una alianza de gobierno este tipo de economía en clave limitará otras formas de articulación entre la agricultura la minería y la industria ya con este tipo de economía ya era muy difícil que haya surgimiento de industrias distintas o otro tipo de agricultura a la que se venía dando en esas características este proceso explica nuestro limitado desarrollo industrial y el limitado tamaño de nuestros mercados internos y a su vez sin una burguesía más nacional lo que va a también suceder es que vamos a tener menos actores que puedan servir de actores pro democratización Liguía logra imponer este orden donde otros habían fallado y este orden nos ata a formas de desarrollo político porque se va a defender a su vez de cualquier intento de reforma esto lo vemos más claramente cuando en un libro de Julio Cotler en un libro de David Collier sobre el no autoritarismo en América Latina compara el enclave peruano con el enclave mexicano y a su vez con el capitalismo más doméstico de Argentina y deja claro que el caso peruano es un enclave bastante profundo para entender creo el papel de la guerra y el tipo de sociedad que se da hay que leer sin embargo también ese texto que menciono y también la mecánica de dominación donde queda claro que también que esta dependencia afecta la dualidad es un país dual costa moderna o más moderna sierra más tradicional pero la idea es que esta sierra más tradicional está engarzada con este tipo de economía en clave es decir pierde no puede desarrollarse hacia otra cosa porque ya está atada esta economía cosa que sería distinta si nos hemos tenido de pronto otras formas de capitalismo doméstico o esto es lo que sostiene Cotler el segundo cambio es el que nos lleva al golpe del 68 y su desafío al estado oligárquico este proceso es más doméstico aunque también está en buena cuenta determinado por nuestra posición en la economía internacional las raíces inmediatas están en los años 50 y el proceso de cambio de la sociedad peruana en palabras de Cotler en su prefacio a la tercera edición la aceleración e intensificación del proceso de sociedad tendían a socavar las bases sociales e institucionales del orden oligárquico aquí lo que uno ve es surgimiento de nuevos partidos y nuevos partidos vinculados a clases medias y es interesante todo el capítulo de velaundismo porque si bien al final hay continuidad lo que muestra él es que se pueden dar diversas articulaciones de fuerzas de estas clases medias más republicanas podemos llamarlas así con también la izquierda y sectores más proletarios hacia algún intento de democratización mayor y esto es interesante porque en algunos trabajos se discute esta idea de demócratas contingentes no siempre las clases medias van a ser prodemocráticas sino también pueden ser autoritarias y un poco lo que yo encuentro en estos capítulos de Kotler son surgimiento de nuevas clases medias más reconocidas pues son estas republicanas de acción popular las que venían a incluir o incluso el APRA en su vertiente más progresista pero también creo que en ese capítulo están esas clases medias de las que se escribe menos y se habla menos que son las clases medias que vota conservador apoya golpes trabaja para los que tienen el capital algo así como el PPC pero no digan que dije eso porque hay un perfil democrático también del PPC no es justo llamarlo solamente pero más conservadoras digamos más conservadoras en este caso hay menos espacio para el cambio no es como en el caso anterior que hay una clara diferencia la guerra con Chile y lo que sucede termina generando un tipo de economía en clave aquí todos estos cambios terminan generando continuidad pero me atrevo a decir que es una continuidad distinta es una continuidad en la cual ya hay nuevos actores que están demandando lo que Kotler llama un crecimiento del estado para brindar algunos servicios que creo que marca una distancia ya con lo que podía existir antes entonces voy a concentrarme en estos dos momentos de cambio lo que tengo menos claro ahora es qué hacer con el final del artículo tengo que pensarlo y evaluarlo una primera línea es evaluar si la teoría hace justicia a la realidad estos momentos de cambio están describiendo bien lo que podemos decir que fueron de repente procesos que he visto desde ahora eran de pronto más cuestionaban más el orden este tipo de orden del que se menciona que supuestamente habría continuado otra perspectiva es evaluar si desde una mirada comparada a qué nos pudieron llevar diferentes configuraciones de estos momentos de cambio identificados por el propio Kotler podemos pensar en ninguna sociedad andina pues tenemos una Suecia obviamente pero tenemos diferentes formas de articulación en Bolivia en Colombia donde alianzas y momentos en que clases medias e izquierdas han logrado ciertas alianzas políticos han llevado a más democratización o también otra forma es ver clases de estado y nación desde la obra posterior de Julio Kotler en la cual las alianzas y las posibilidades de organización de la ciudadanía también habrían perspectivas distintas una especie de podría ser también revisar a Kotler desde Kotler para el final del ensayo si quisiera señalar algo que me llamó la atención mientras porque se relaciona mi artículo sobre cambio y continuidad de alguna manera no sé lo dejo para que la mesa lo evalúe dentro de los tres minutos que me quedan hay algo en este libro que muestra así lo veo yo como que esta búsqueda de nación traería aparejado otras cosas también pareciera que la idea es no se ha podido construir la nación hay poco espacio para hacerlo y es triste que no se pueda dar pero de alguna manera otros procesos podrían llevar a una sociedad más democrática y atado a eso una sociedad más desarrollada yo quería dejar solamente la mesa que mientras escuchando a varios de los que han comentado que creo que somos una sociedad más democrática hoy en día más este se ha dado más estos procesos que supuestamente estaban vedados pero no necesariamente más democrática entre comillas en el sentido liberal plural o institucional del término y no necesariamente más desarrollada entonces que tanto o si más desarrollada en algunos aspectos pero no en otros me refiero a que tanto lo que en clases de Estado y Nación estaba viendo con el problema fundamental del Perú la no inclusión como algo que trasciende solamente el tema de Nación sino de régimen político y de desarrollo podríamos hoy por hoy pensarlo en formas separadas que puedes tener inclusión sin necesariamente más desarrollo o puedes tener inclusión sin necesariamente más democracia en el sentido plural liberal del término gracias Gracias a Alicia a Maritza y a Eduardo por sus comentarios y por haberse atendido estrictamente al tiempo del que disponían ahora vamos a tener los comentarios que van a estar a cargo de María Isabel Remy Marisa es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú es diplomada en estudios en profundidad en historia y civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París ha sido directora de CIPCA en Piura y directora junta del Centro Bartolomé de las Casas en Cusco y ahora es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos Marisa tendrá para sus comentarios diez minutos Muchas gracias gracias a Martín y a Ricardo por darme la oportunidad de participar en esta mesa quería acordarme cómo se llama en Francia cuando hay un conjunto de eventos académicos en torno miscelánea creo que se llama en torno a un autor o la celebración de un libro que no lo hacemos frecuentemente en el Perú y me alegro mucho que se dio la iniciativa de hacer con un intelectual como Julio y como su libro clásico yo para diferenciarme traje la edición mexicana la de clase, estado y nación en el Perú clases, estado y nación en el Perú bueno lo que han mencionado los ponentes tiene que ver con claro este tema tan fuerte en el libro que es o el tema del libro que es la fragmentación ¿no? este es lo duro del libro es un país que no tiene ni inclusión social ni integración territorial ni institución y sobre todo que es la preocupación que como han dicho varios en la mesa anterior después era un tema mucho más central en julio este no no logra construir una 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 democracia que integre efectivamente la nación ¿no? entonces es un libro sobre yo lo veo mucho algo se ha mencionado un poco más Eduardo sobre esta dificultad de estas limitaciones de la élite de construir nación ¿no? entonces efectivamente ¿por dónde viene el cambio? para julio es que no viene por las élites de ninguna manera y allí entra este carácter tan fuerte de las economías de enclave o de las economías de exportación que sin duda fragmentan los intereses de la élite dominante y sobre todo producen unos unas dinámicas de agencia de acción que se dirigen prioritariamente hacia afuera antes que al mercado nacional y por lo tanto tampoco tenemos integración de un mercado nacional cosa que en lo último que ha dicho Eduardo sobre si hay algo más de desarrollo o no hay algo más de mercado interior y viento a es sin duda uno de los temas fuertes sin embargo sí hay un problema de fragmentación de la nación de esta nación que se construyó que no se construye entre esta sociedad con una herencia colonial de fragmentación étnica de una base étnica fragmentada y por lo tanto una sociedad que puede incorporar clases pero al interior de una organización estamental y por otro lado los recursos que la ligan hacia el exterior el tema de los recursos solamente había una cosita que quería comentar en relación a lo que ha dicho Marisa es cierto que esta cuestión de la maldición de los recursos va es común a muchos pero sus resultados no siempre son semejantes pues lo único que a mí me sorprende y me sorprende en el sentido de que todavía no termino entenderlo completamente es que en América Latina en los países que ha habido reforma agraria son los países con economías de enclave México Bolivia Chile Perú salvo Uruguay que ahorita me lo saca Romeo pero fue una reforma agraria muy muy temprana 835 luego las reformas agrarias modernas todas han sido en los países con alta composición minera porque los países más agrícolas no soportaron o sea impidieron una reforma agraria Ecuador Brasil Colombia no es cierto entonces hay algo que si va entre cada uno tiene agencia y es un poco lo que esta construcción compleja de una de la historia de una economía de enclave como la peruana pero al mismo tiempo que algunas constantes muy fuertes quizás por eso también como se ha mencionado el libro es un libro sobre continuidades aunque mira cambios es un libro sobre continuidades porque ambos elementos que destaca Julio la economía de enclave y la segmentación de la sociedad de base étnica tema que voy a volver con lo de Alicia este se mantienen esos dos elementos no cambiaron y entonces hay 20 esfuerzos hay efectivamente todos los procesos de leguía las reformas la modernización de los 50 y sin embargo hay una fuerte continuidad en términos de la fragmentación que yo creo que Julio siempre ha bueno creo no soy muy segura pero que siempre ha responsabilizado a estas élites económicas y políticas que no han llegado a producir una unidad el tema el tema de la de las masas la esta esta base de una sociedad étnicamente diferenciada y entonces jerarquizada ¿no es cierto? este tiene efectivamente el problema de la exclusión de de las masas ¿no? que es un tema de Julio lo hemos trabajado el libro este de la mecánica de la dominación interna es notable en términos de la relación local ¿no? de dominación es realmente riquísimo y efectivamente como mencionó Alicia la solución de las élites fue excluir a estos indios finalmente del voto a final del siglo XIX todo el siglo XIX es una pelea por sí o no y como dice Julio creo que en la mecánica de la dominación ninguna de las ninguno de los partidos democráticos ni Acción Popular ni el APRA en ese momento bueno no muchos más este plantearon el voto de los analfabetos el voto de los analfabetos tuvo que venir por esta asamblea constituyente post Velasco ¿no es cierto? pero la solución fue excluirlo formalmente y entonces crear esta democracia ahora ¿cuál Velasco provoca esta como lo mencionó Martín este momento de inclusión de sectores populares en la vida social peruana esta apertura esta tiene los rasgos efectivamente como lo mencionó Matos de un desborde es decir se se procesa por ha sido tal nivel de exclusión antes y como lo trabajó Alicia en un artículo muy bonito este durante todo el periodo de exclusión de esos sectores populares se construyó un sistema institucional democrático partidos manera de votar etcétera que los excluía y a la hora en que todos entran a la escena política no hay forma de que esto se canalice y todavía hoy seguimos preguntándonos y si se cae el fujimorismo porque iban a votar o sea es decir uno no encuentra construidos canales para la expresión de ese sector que sigue de esos sectores amplios de la sociedad que como en continuidad de lo que dice el libro siguen siendo excluidos o sea que el 75% de la PEA siga siendo PEA informal es un dato muy fuerte en el país entonces no podemos tener muchas satisfacciones hoy yo me preguntaba hoy hoy 20 años después del ajuste con el crecimiento que ha habido con la relocalización del capital con la apertura de la integración por las vías de comunicación etcétera hoy ¿qué vigencia tiene clases Estado y Nación? todavía me lo pregunto sin embargo una de las pistas es que es un libro que trabaja las bases de exclusión que todavía no termina de superarse en el país me parece entonces creo que hay todavía algo de vigente si bien ojalá desde el presente se leyera nuevamente la historia desde este presente post ajuste Perú de ingreso medio etcétera se volviera a leer 200 años o 400 años de historia a lo mejor saldría un libro diferente pero para ese libro diferente el libro de julio sería un componente absolutamente fundamental porque el mundo cambió pero como siempre pasa ni tanto bien muchas gracias gracias Marisa les invitamos ahora a salir al patio y durante el break podrán conversar tanto con los autores como con la comentarista les recuerdo que en la biblioteca en la librería tienen la edición numerada me comentan que van por el 50 todavía pueden llegar a los primeros números gracias muy bien vamos a dar inicio a la tercera sesión de de este de este mesa verde extendida mesa verde con cara de seminario para poder se me han perdido todos los papeles aquí están para poder escuchar a a nuestro amigo y colega José Luis Rénike que ha tenido la enorme habilidad de aceptar nuestra invitación y darse un saltito cortito de un vuelo cortito para para acompañarnos esta 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 mañana por varias razones primero primero porque por supuesto siempre es bueno escuchar a José Luis pero además porque hay una conexión muy especial entre José Luis y Julio y creo que el cierre de esta parte del seminario de conmemoración por los 40 años de clases no podía estar mejor representado que con José Luis que como saben estudió historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú se desempeñó como investigador aquí en la casa hasta los 80 y en el Centro Peruano de Estudios Sociales ejerce la docencia actualmente en Estados Unidos desde finales de los 80 y es actualmente profesor principal en la Universidad de la Ciudad de Nueva York José Luis va a contarnos un poco sobre la imaginación histórica de Julio Kotler luego de eso tendremos un cierre un brindis hacia el final de la mesa así que muchas gracias José Luis bienvenido a la casa gracias a ti Ricardo siempre es maravilloso volver a casa Julio un gran abrazo maestro la publicación de clases Estado y Nación es de alguna manera también una celebración para mí de casi 40 años de amistad con Julio de una relación que nació aquí en esta casa siendo yo su asistente y que se prolongó a lo largo de los años constituyendo una de las presencias más inapreciables en mi vida personal por edad por la existencia de ese vínculo me siento de alguna manera obligado a tratar el tema o motivado más que obligado desde la perspectiva del hombre y la circunstancia desde la perspectiva de Julio creo que a Julio lo sentimos tan nuestro que a veces nos olvidamos que es un peruano de primera generación y yo que he pasado por las experiencias de adaptación en un medio diferente y he tenido el honor de criar a una joven binacional bicultural siento una enorme simpatía por esa dimensión de la vida de Julio de la cual siendo él un hombre poco autobiográfico por decirlo de una manera elegante nos ha ido entregando a poquitos algunos derroteros para quien quiera leerlos los haga un esfuerzo de pensar si no había detrás de todas las historias que hemos escuchado ahora algún tipo de fuerza pasional que nos ayude a entender mejor clases de estadounidación de hecho una de las primeras ideas que se me vino a la memoria apenas recibí la invitación fue una conversación en el año 2004 entre camino del aeropuerto de Newark a Manhattan en que Julio me dijo me están pidiendo una nueva edición de clases de estadounidación y ustedes pueden imaginar el tono y quieren que haga un nuevo prefacio y yo le dije pero maestro que bien una oportunidad para contarnos el origen del libro etcétera pero si ni siquiera puedo abrirlo dijo no y este efectivamente parece que así era no lo podía o no quería abrirlo y es interesante a la luz del comentario que hacía Alberto sobre su relectura de sí mismo habría que pensar y ese es el tono de mi paper puntualizar algunos el paper ya está escrito lo podemos compartir pensar algunos puntos de una vida en la cual ha habido tensiones muy fuertes que Julio ha resuelto de una manera con una mezcla de voluntad creativa y de y de y de y de pasión que afortunadamente para todos nosotros se ha vertido en en una vida intelectual muy fructífera ¿no? entonces este vuelvo a lo que mencionaba Alicia con quien hemos tenido más de una coincidencia a esta cita que el yo leo un año o más después esa anécdota que les contaba este prefacio y y encuentro pues que es la el texto para enterarnos de cómo este libro fue fue producido ¿no? y ahí está la cita de Elliot ¿no? que es este bastante elocuente ¿no? probablemente Julio escribió esto sin abrir el libro porque en realidad ya ese no era no era lo importante lo importante era hacer un acto un acto personal de recuperación de un tiempo y que es lo que yo voy a tratar de discutir aquí de un tiempo excepcional con sus luces y con sus sombras y por eso esta el contraste con estas citas que han sido mencionadas aquí en la primera edición es el el telón de fondo que yo quisiera plantear ¿no? hay en estos epígrafes y en la cita que precede un tráfago un sustrato personal que que está puesto ahí como una manera como una indicación ¿no? de que de que el libro es el producto de un tiempo de gracia de un momento especial que yo quisiera cometiendo mi propia gozadía también como él la tuvo con su libro tratar de explicar de alguna manera y para ello me encuentro apoyo en el ídolo de a propósito yo soy el único historiador entonces mis deviaciones profesionales son absolutas explícitas me voy a Brodel y aplico lo de Brodel en la vida personal de Julio y lo que voy a hacer es comenzar por la duración media que es la duración de los procesos intelectuales de las que todos los ponentes han hablado para luego ubicarme en el periodo de escritura del libro que lo defino como un clash como un choque entre la corta duración y la larga duración empiezo entonces con la duración media y la ilustro después de ver todos los ponentes que había dije para hablando al último tengo que poner algunas figuritas algo para mantener la tensión y aquí me remito a la inspiración detrás de esta de esta composición viene de una entrevista estupenda que le hace Martín Tanaka a Julio en el año 2013 si no me equivoco donde él dice que San Marcos imagínense Julio viene de un hogar en el cual entre que él tiene más o menos nueve años catorce años el tema es la guerra europea es el antisemitismo mientras él está bregando con su integración en el barrio de Breña en el colegio San Andrés otra de las afinidades que tengo Julio yo también fui al colegio San Andrés el nacional RIMAC yo también mientras él está bregando con su integración una integración que no fue horrible ni mucho menos en una entrevista Antonio Zapata él habla de la segregación pero en la entrevista con Martín señala una una dimensión un poco más amable no conflictiva casi como como diciendo que eso no fue un gran problema de su formación como individuo y si uno lee los textos de León Trátenberg sobre la comunidad judía sabe que Breña era un ambiente más o menos hospitalario había ahí estaba la sinagoga etcétera pero volviendo a estas fotos San Marcos como ustedes imaginarán es uno de los capítulos fundamentales de su vida pero él dice que en realidad San Marcos no le dio nada que los cursos no tenían bibliografía no tenían programa que las clases no serían para nada y que en realidad donde donde él sacó provecho fue en el patio de letras y en el Palermo muy comprensible por supuesto y que después su participación casi casual en la revuelta de Arequipa contra Odría y finalmente el viaje a San Lorenzo de Quinti van a ser evidentemente momentos cruciales de su entendimiento si para nosotros limeños el viaje el primer viaje a la sierra es una memoria decisiva hay que imaginar lo que significó para este muchacho que a los 19 años lo han mandado al archivo arzobispal a buscarle gajos de hechicería en Huarochirí un joven judío en proceso de integración que está pensando buscándole una salida a sus dilemas hijo el único hijo nacido en el Perú de una familia de tres niños ¿no? ambiente segunda guerra mundial yo estuve en el San Andrés entré en el año 52 y todavía los profesores escoceses hablaban de la guerra mundial como el presente me imagino como era en la época de julio entonces en esta historia este libro estupendo que yo creo que habría que leer incluso que habría que reeditar significa un intento de caminar hacia una formación propia y pongo estas citas que ustedes pueden ver ahí aquí se está comiendo la pantalla no ahí sí sale no no sale básicamente lo mandan a buscar rezagos o sea es una historia que mira hacia atrás pero él dice perdón y lo dice en su tesis yo quiero mirar hacia adelante ¿no? y empieza a encontrar por iniciativa propia y por impulso de este señor que está en el medio François Burricot que había hecho este estudio extraordinario sobre Puno que era una visión presentista dinámica entonces Julio creo que ahí tiene la primera conmoción y la primera sensación de que de alguna forma paradójicamente contradictoriamente su proceso de integración pasaba por irse a Europa y viene esta especie de fuga hacia adelante que significa ir a Burdeos donde bajo la dirección de 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 Burricot va a hacer lo que él dice mi primera formación intelectual esa es una afirmación directa específica que le hace a Martín en esta entrevista pero Burdeos no es cualquier lugar es el lugar donde ha estado Durkheim es el lugar donde ha habido este diálogo entre la antropología la sociología entre Parsons y entre el funcionalismo el estructuralismo y este donde él conoce la obra de Raymond Aron Burricot cuya obra sobre el Perú nos ha tenido un enorme efecto en muchos de nosotros era un parzoniano ¿no? y el esto va a quedar muy claro en la formación de 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 Julio que ahí estaba todo el utillaje teórico que necesitaba para mirar todos estos procesos desarticulados a los que le había expuesto su paso por antropología de una manera más global los textos de Guillermo Rochabrún relevan me relevan de 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 hacer a un examen más detallado sociología era una disciplina más o menos subdesarrollada aún antropología estaba orientada hacia una mirada a las supervivencias precolombinas como decía el maestro Luis Valcárcel y Julio entra a esta situación con un impulso con una pasión por entender el Perú profundo pero en una perspectiva de cambio bajo la influencia de la revuelta en Arequipa y este ocurre este primer salto hacia adelante que va acompañado de otro momento fundamental de su vida que es el matrimonio el inicio de la familia hay un momento en que él dice habla del lujo de leer los tiempos modernos la revista de Sartre con la misma emoción cuando paseábamos por Nueva York una época en que era usual para mí cada vez que Julio venía que dedicábamos un día a recorrer librerías que ya no existen una pena enorme y Julio habla con enorme pasión de este periodo en que y lo dice en una cita extraordinaria donde dice no sé si la puse aquí aquí no esa no viene viene después donde dice yo estaba muy confundido porque hay la desestalinización hay el congreso donde se revela el famoso informe secreto y empieza un poco a deshacerse de esta de este primer techo que le había dado la experiencia de los años San Marquina de los años 50 que es el techo del marxismo del radicalismo de la revolución como el medio para comprender y para pensar el futuro ¿no? y esta que muchos de ustedes han mencionado sobre su inclinación hacia una visión liberal tiene raíces bastante profundas y yo voy a tratar de mostrar aquí que tienen que ver con la larga duración de su vida ¿no? hay que recordar que cuando llega además es la última foto donde está de gol cuando llega a Francia hay una crisis profunda causada por la por la guerra de Argelia ¿no? y es el inicio de la quinta república ¿no? entonces es un momento absolutamente espectacular el que vive Julio y cuando y aquí viene un tema muy importante y algo que de nuevo tomo la cita de la entrevista de a Martín ¿no? que es esto que está escrito ahí él hace su tesis sobre la adaptación de hijos de migrantes españoles en Burdeos y lo hace y la conclusión que saca es dice estudiando a los hijos de migrantes descubrí que aquellos muchachos tenían problemas parecidos a los míos sin importar demasiado no me acuerdo que dice las estructuras no me acuerdo pero esto me parece realmente una gema ¿no? o sea todo ese este autor poco autobiográfico que conocemos nos ha ido dejando como decía algunas algunos rastros importantes y aquí viene otro momento de la vida de Julio que no ha sido mencionado y que yo creo que es muy importante que es el paso por Venezuela y se podría hablar mucho de esto es fascinante el año 68 él va a publicar un artículo sobre su experiencia y lo interesante es que él entra a un proyecto que más o menos está en esta situación ¿ha caído la dictadura de Pérez Jiménez? Venezuela ha empezado a beneficiarse del chorro de petróleo y la generación del 28 encabezada por Rómulo Betancourt que ha hecho una travesía larga de persecución de exilio de alianza con militares etcétera entra al poder hace un pacto político y se dispone a mirar de frente la cuestión de la construcción de la nación venezolana con problemas como es bastante obvio tan o más grandes que los del Perú ¿no? y el proyecto en el que está trabajando Kotel es un proyecto sobre las élites y el texto que él escribe es extraordinario además porque se publica paralelamente con la mecánica de la dominación tradicional porque se hace preguntas ¿cómo se podría cómo este grupo de personas que tienen tales y tales características en una sociedad donde la oligarquía es así los sectores populares son así etcétera pueden realmente desde la perspectiva del socialismo democrático avanzar en un proyecto de nación y centra su crítica en los textos en las ideas de planificación que manejan esta generación del 28 hecho ahora en el poder bajo el formato de ¿cómo se llama? los adecos Acción Democrática Acción Democrática exacto entonces dice lo que pasa con estos tecnócratas que hacen planificación es que tienden a dejar de lado y ¿cuál es la palabra que usa? ese aspecto irracional de los países subdesarrollados son tecnócratas la irracionalidad no saben qué hacer con ella no la manejan no tienen utillaje conceptual entonces ¿qué hay que hacer? hay que crear un tipo de planificación que sea capaz o sea como ven yo lo que voy a sostener más adelante es que Clases, Estado y Nación es un libro que nace de una pregunta antropológica que se responde sociológicamente a fin de cuentas y aquí está ¿no? en un país donde el problema de la nación es más básico peladito no está clarísimo están los militares la oligarquía etcétera yo creo que ahí se prueba por primera vez el ex antropólogo sociólogo en formación como politólogo ¿no? es su camino hacia una visión profesional tanto activista es decir de proyección de los resultados de su trabajo en la acción ¿no? que es lo que va a marcar el resto de su vida hacia adelante ¿no? entonces bueno esto les resulta familiar me imagino a todos llega y escribe la dinámica ya con todo este con todo este background ¿no? porque es como tú lo dijiste en un artículo con una conversación con Julio es un texto de llegada ¿no? es un texto el chico que se ha ido a Europa que dice no tengo formación tengo el marxismo pero ya no creo en el marxismo se lo dijo a Martín ¿no? en la entrevista de 2013 llega con la cabeza dispuesta a mirar el problema nacional y en este libro los ahí donde no había material para probar esta visión dinámica que ha asimilado de la enseñanza de Burricó parzoniana la lectura de Arón y otros autores franceses ¿qué hace? recurre a autores norteamericanos que han estudiado el sudeste asiático que han estudiado África y que le permiten introducir modelos de clientelismo patronazgo patrimonialismo etcétera de una manera sumamente creativa y también con una visión prospectiva ¿no? o sea ¿cuándo va a terminar este asunto del triángulo sin base? cuando se cierre se cierre por abajo y haya una exista el escenario para una formación propiamente nacional pero Julio llega a un IEP quisiera mencionar antes de entrar a Velasco que está en un momento impresionante se ha producido la mesa del 65 se han marcado líneas el texto de la mecánica de la movilización tradicional también es un texto antiindigenista le da duro al indigenismo y tanto como al hispanismo no ahí pero en otros textos ¿no? entonces es es un texto que a este joven sociólogo lo coloca como como un aspirante a un poco a dar la línea en el IEP pero en una circunstancia en que el IEP como organización bajo la dirección de José Matos Mar ha hecho un un acuerdo que se llama Perú-Cornel o le llaman le llamaban Perú-Cornel en la institución que le implica un ingreso económico que sostiene a la institución y que significaba reflotar un vínculo de Matos y del IEP con San Marcos que se había roto por una serie de circunstancias que aquí no vale la pena señalar entonces ese proyecto era de encuestas dirigido por William White y Kotler se suma y hay ahí una contradicción más de las muchas que menudean en la vida de Julio que él está hacia una una visión radical digamos una visión que trata de incorporar los elementos políticos amplios que van marcando el proceso peruano mientras que William White tenía una visión pues bastante estrecha o sea él quería que era un un señor que había estudiado procesos de cambios en Chicago y en Filadelfia y que se había centrado en problemas de adaptación de migrantes y él quería ver dentro de los marcos de la antropología aplicada que estructuras se podían manejar para provocar un cambio en esa época de la Guerra Fría la Fundación Ford estaba muy interesada en esto acuérdense del proyecto Camelot que tuvo muchas reverberancias por todas partes año 64 sale esto a la luz que era un proyecto de American University con algunas entidades en Chile donde había toda una supuesta manipulación del imperialismo a la ciencia social entonces en esta situación se crea una situación bastante contradictoria que pocos meses después estalla con Velasco y que obliga al IEP que ya no era que le creaba un conflicto a Julio lleva a que mientras mientras la dirección del IEP quería una relación cautelosa y amigable con el gobierno militar Julio estaba enfilando más bien hacia la crítica entonces aquí entramos ya a la corta duración y aquí en la corta duración hay que mencionar perdón Julio un debate fundamental del cual Julio no le gusta hablar y que es quien lea testimonio de lucha y vea todo eso que en palabras de Carlos de Carlos era amigo de Julio y la ruptura que van a tener es una ruptura que me parece que cuando se analiza uno puede encontrar algunos perfiles de este de este contexto personal en que Julio va a escribir clases Estado y Nación la polémica comienza con una cuestión conceptual y termina en insultos de parte de Delgado y creo que Julio leyó en las acusaciones de Delgado mucho más allá de lo que estas decían en el texto Delgado le llama traidor Delgado le llama falseador Delgado dice como así una discusión de amigos ha terminado en esto y finalmente Julio le dice este es un gobierno autoritario y bueno ya sabemos lo que pasó era pues un gobierno autoritario y recurriendo a su background a Prista Delgado le llama colono mental no entiendes el Perú y probablemente solo leyó Julio como tú no perteneces y sociopolítica hay un libro que le publica el IEP a Delgado donde la dedicatoria es al compañero Juan fulanito de tal que murió parte de una generación que dio la lucha eso es en el centro de esta polémica esa dedicatoria obviamente a uno lo hace sentir todo el peso que pudo haber sentido Julio en la frasiología en la retórica que usó Delgado y aquí viene este giro probablemente nuestro amigo Rocha Brun nos pueda hablar con más cercanía de este momento en que este Julio que ya venía en una revisión que nosotros ahora sabemos con la perspectiva del tiempo que lo va a llevar a una visión de democracia liberal hace un giro por la izquierda que dicho sea de paso motiva unas cartas furibundas de William White a Matos Mar diciéndole oye que pasa nosotros estamos Fundación Forte está escandalizada le dice y es el Golte en su texto de los 50 años relata esto uno le dice estamos viviendo de Ford estamos viviendo de Cornell y Julio el codirector del proyecto está metido en Sociedad Política y yo creo que esto y lo dejo simplemente como una insinuación debe haber sido el reflejo de algo de ese sustrato del que hablaba que yo quería que yo quería tocar y la larga duración y aquí lo que yo quiero hacer es hablar de la dialéctica entre la corte y la larga duración es decir lo que yo propongo aquí es que el debate con Delgado la sensación de inseguridad en el IEP que yo puedo casi imaginar las conversaciones con José Matos Mar y el nivel de increpación y de acaloramiento que pudo haber en esas discusiones no tengo ningún testimonio pero me lo puedo imaginar y llevan a una interacción con su larga duración bueno esa es la cita que les decía hace un rato de Delgado y la pongo aquí porque creo que lo que hay es un choque entre la sensibilidad de un choque de sensibilidades ¿no? que estamos que se nos hace difícil comprender a nosotros a menos que hagamos una historia del hombre y la circunstancia con mucha con mucha finura con mucha con mucha delicadeza ¿no? ¿por qué he puesto esto aquí? yo en el año 79 conversando con Julio y diciéndole haciéndole comentarios sobre la poca presencia de los rurales creo que yo ustedes imaginarán el lujo de pasar horas con Julio Cotter como su asistente yo realmente para mí no voy a decir que en la católica no aprendí nada pero sí puedo decir que en el IEP aprendí todo entonces él me dice un día mira léete este libro El pájaro pintado no sé si ustedes tienen familiaridad con este libro pero es una historia de Polonia y es una historia de un niño que es dejado por sus padres con unos aldeanos y estos aldeanos son de una enorme crueldad son muy supersticiosos el niño tenía pelo negro era un niño judío o gitano nunca es identificado en el texto y tenían un juego que da título al libro en esta aldea que era pasaba una bandada de pájaros se tomaban uno lo pintaban lo soltaban y se sentaban a mirar como el pájaro quería volver a su bandada y la bandada lo picoteaba hasta matarlo entonces el libro es de una tristeza y de una melancolía terrible es un libro que tiene una historia muy interesante que no se vamos a discutir ahora por supuesto y Julio me dice esto es la vida campesina entonces a mí se me ocurre que cuando hablamos de la herencia colonial cuando hablamos de la osadía Julio tenía una imaginación histórica que pertenecía a varios mundos yo siento que eso tiene que ser parte de nuestro análisis de clases estado y nación él podía figurarse mundos sociales a través de la teoría norteamericana europea que ha leído pero también a través de su sensibilidad y hay otro elemento de este libro que al final de cuentas me pareció más interesante Julio me dé el libro para que lea sobre lo que significa una vida campesina en una lectura pues totalmente impolíticamente correcta o sea él está peleándose con los indigenistas está diciéndole todo este romanticismo no nos ayuda para nada y me está diciendo José Luis esto es la vida campesina pero con qué me quedo a la larga yo también con el niño con el chico judío o gitano choteado por todo el mundo maltratado que al final se encuentra con sus padres y ni él reconoce a sus padres ni sus padres lo reconocen a él y se siente que porque el único que lo ha tratado bien es un soldado ruso y se siente que es un bolchevique es una historia tremebunda definitivamente y el otro libro que me recomienda es en la ciudad de Pelagatos y me dice esto es clientelismo esto es esto es el Perú y quien haya leído Ciudad de Pelagatos puede entender mejora y Nostrosa y compañía básicamente entonces este este hidden text este texto escondido de la de la relación de Julio con el Perú que él lleva como dilema existencial que él lleva como dilema personal y este es el choque pues con Delgado yo lo que sostengo aquí es que Delgado le remueve las fibras y encima viene el exilio y que el exilio lo vuelve a poner de alguna manera más maduro con familia en aquel sitio del cual había salido en una fuga hacia adelante el sitio exilio no integrado no perteneces y yo me apoyo en uno de los fundadores de la escuela sociológica de Chicago Robert Park que estudia migraciones y pone como paradigma el intelectual judío y hace una descripción que cae perfecta con la biografía de Julio esta cuestión de forjar una visión del mundo por encima de las otras indigenismo cholismo hispanidad etc buscando reconocer el fondo del problema esa cosa indigesta que no puedes explicar y que le pone un nombre el nombre va a ser la herencia colonial entonces ya estoy a punto de terminar entonces Kotler se va por encima de las explicaciones racistas idealistas y positivistas incapaces de alcanzar una comprensión científica del fenómeno mismo esto dice en el primer prefacio nunca va a volver a escribir así la identificación científica del fenómeno mismo y después dice hasta que haya y mariate y primeros en buscar comprender el Perú a partir de sus condiciones materiales no volvería a escribir así aquí hay un ejercicio por hacer entre el prefacio del 78 y la introducción del 2005 y es interesante si ustedes leen ambas columnas lo que en el 78 era una búsqueda científica en el 2005 es lancé una provocación porque no tenía cómo probarla porque no tenía cómo explicar la continuidad porque no tenía una oferta de metodología pero sabía que ahí había algo que había que colocarlo en el centro de la discusión para poder explicar la no construcción de la nación o este que me parece también un contraste fundamental la famosa explicación identitaria y al otro lado el desglose de la explicación identitaria de una manera prístina y clarísima esto es lo que me jode del Perú si no voy a ser judío errante tampoco voy a ser peruano sometido y esto me lleva a una memoria en una oficina aquí arriba el primer día que pasé de trabajar con Matos Mar a trabajar con Kotler doctor Kotler si ven siéntate primera cuestión yo no clientelizo a nadie notable entonces este desglose me parece crucial ¿no? porque es es el el detallar la flema ¿no? la cosa incómoda la atención personal y otros libros que me recuerdan que me recuerdan a Julio ¿no? y que me recuerdan sus dilemas sus viajes porque y que los coloco aquí para para precisamente subrayar este hecho de que los espacios de su imaginación histórica eran múltiples y que y que lo que le da el vigor a clases de estado y nación es que el tipo de alguna u otra manera él ya lo podría explicar alguna vez logró manejarlo no sé qué tan eficientemente veo aquí a la familia no sé signo de interrogación pero la realidad es que esta es una manera de ver las cosas no sé ese manejo que hace para traducir estas tensiones internas en una obra excepcional ¿no? y me remonto al 79 a esta extraordinaria entrevista otro hito la entrevista con con César Gildebrandt donde yo veo qué es lo que va a llenar el vacío del marxismo porque a estas alturas ya la izquierda solo tiene sentido si es capaz de continuar la democracia y cuando le preguntan sobre Velasco cuando le preguntan sobre el APRA hace esta predicción extraordinaria no en seis meses 500% de inflación y es el año 79 ¿no? la tarea más urgente del Perú es la democracia o sea que usted admira a Trotsky como cachoso le pregunta el chato y dice no no soy trotskista pero lo admiro y Stalin no way pero Stalin es la eficacia yo estoy a favor de lo que se debe hacer yo no creo que la política sea el arte de lo posible eso me parece profundamente cínico yo creo que la política consiste en hacer posible lo ok y termino con un poema de Benedetti que le gusta mucho a Julio siempre me instaron a que fuera otro pero mi terquedad es infinita el único problema ha sido siempre mi tosudez congénita neciamente no quería ser otro por lo tanto continué siendo el mismo y como estamos en la época del meme termino con muchas gracias José Luis con sinceridad tenía anotado algunos puntos que voy a obviar de mencionarlos porque creo que no hay mejor cierre que el que ha presentado José Luis pero sin embargo quiero reservarme unos minutos para agradecer muchísimo por supuesto la presencia de todos ustedes esta mañana agradecer la rápida aceptación de quienes nos han acompañado en estas nueve presentaciones en febrero de este año cuando tenemos nuestros chilcanos en el patio porque es el aniversario del instituto antes del primer chilcano debo confesar me acerqué donde Martín y le dije mira desde el consejo tenemos que hacer algo y queremos pedirte por favor Martín que nos ayudes a organizar una reunión como una mesa verde para poder para poder discutir los 40 años de clases Estado y Nación y bueno por supuesto que Martín dijo sí y ahí de ahí en adelante tuvimos como cinco versiones distintas a la luz de lo que ha sucedido creo que es la mejor versión que pudimos hacer gracias al compromiso de todos y a la asistencia de todos ustedes yo solo antes de terminar quiero decir que para el instituto esto es importante esto es el IEP y por eso decía al principio que Julio representa el IEP es el IEP y clases Estado y Nación es también el IEP porque este es el espacio que queremos es abrir las puertas para que podamos sentarnos a conversar sobre los temas que nos preocupan sobre el Perú y sobre el país y aunque ha habido poco espacio ahora para ese intercambio en la mesa que espero hayamos podido tenerlo en estos por eso partimos en dos recesos es la invitación para decirles que la casa siempre está abierta para los amigos y para los colegas y que se trata de eso de seguir planteando cosas planteando ideas Roger Chartier decía que un libro se vuelve clásico cuando hay un equilibrio entre la intención del que lo compra porque cree que le va a usar y la intención del que lo escribe porque a la larga quiere transmitir una idea y creo que eso ha pasado ahora todos han aportado desde alguna perspectiva el uso y la utilidad de revisar esto nos preguntamos cuando hicimos pensábamos en la conmemoración de los 40 años de la publicación del libro en si efectivamente era vigente si seguía siendo vigente y cuáles eran las razones de esa vigencia creo que sobran las razones que hemos escuchado en esta mañana de por qué seguimos leyendo y no releyendo clases Estado y Nación en el Perú quiero terminar con unas palabras que ha enviado Julio y que me ha pedido por favor que las comparta con todos ustedes dice hubiera querido participar en este evento para reflexionar con ustedes en torno a clases Estado y Nación al cumplir 40 años de su publicación se ha dicho que somos más hijos del tiempo que de los padres en nuestro caso después de tanto tiempo el libro ha cobrado vida propia y se ha distanciado del autor pues nosotros los de entonces no somos los mismos en esa medida la autonomía del libro sugiere su vigencia ello nos invita a pensar que las preocupaciones de ayer son las mismas que las de hoy motivo para reflexionar una y otra vez sobre sus causas y consecuencias espero sin embargo que las siguientes generaciones consideren este libro como un referente histórico lo que significaría que los problemas que hoy nos aquejan fueron superados como pueden ver sigo convencido de que estamos condenados a ser optimistas quiero agradecer a los ponentes que se tomaron el tiempo de revisar el libro y preparar un texto que recoja sus reflexiones estoy seguro que estos se enriquecerán el debate en torno a los acuciantes problemas que atraviesa actualmente nuestro país finalmente quiero agradecer al instituto mi segunda casa por más de 50 años muchas gracias muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Julio gracias